Bueno, pues buenos días a todos y todas y ser bienvenidos a esta segunda edición del ciclo de jornadas de desayunos con talento y bueno que sabéis que celebramos, empezamos el día 10 de este mes y vamos a estar pues casi todo el mes con estas jornadas hasta el día 25 y bueno pues sabéis que estas jornadas están enmarcadas dentro del proyecto talento hasta hace que bueno yo creo que tanto si estáis participando como si no algo sonará de cosas que vamos publicando desde confederación, es un proyecto que ya haya pues casi 6 años de vigencia y bueno pues durante los últimos años a él se han ido sumando cada vez más entidades, más profesionales y bueno pues hemos ido abordando también nuevas áreas de trabajo que bueno han ido creo enriqueciendo bastante el proyecto hasta bueno llegar ahora mismo a 10 áreas de trabajo y bueno pues creo que han tenido una muy buena acogida y bueno pues un poco la tónica de ir añadiendo áreas cada vez más, cada año. Yo sé que bueno quería daros las gracias porque un año más la acogida de estos desayunos ha sido muy positiva y por el éxito que hemos tenido este año nuevamente y bueno pues aprovecho para también deciros algunos temas así técnicos de las jornadas van a ser grabadas con lo que bueno si conoces a un profesional que estaba interesado en participar hoy y vamos a ir difundiendo los vídeos ya se ha difundido el vídeo de sistemas de comunicación que fue el primer taller que hemos hecho en el ciclo de estas jornadas y bueno pues poco a poco iremos difundiendo todos los talleres que se van a ir desarrollando a lo largo de estos días. Sí que también quería comentaros que os vamos a poner en el chat a lo largo del transcurso de las jornadas un cuestionario de evaluación que para nosotros pues bueno siempre soy un poco pesada con este tema pero sí que nos gusta recibir el feedback por vuestra parte y pues cuestiones de mejora que siempre son bienvenidas ¿vale? y porque bueno pues siempre queremos ir mejorando y sobre todo adaptando a las necesidades de nuestras entidades y de vosotros los profesionales y bueno también comentaros que bueno todo el material que se está generando en talento tanto los recursos como las presentaciones que vamos a ir presentando a la redundancia se van a compartir también ¿vale? con los asistentes. Así que bueno a ver el formato este es un poco frío a mí todavía pese a que ya hemos llevado un par de años con el formato virtual bueno nos cuesta un poco todavía habituarnos y parece que se echa un poco de menos esa cercanía ¿no? de la presencialidad pero sí que os pediría que en la medida de lo posible tengáis las cámaras abiertas y si tenéis cámaras y si podéis para bueno pues por lo menos poder vernos las caras y saber bueno pues quienes estamos conectados y ponernos un poco cara también a todos los profesionales que participamos y bueno pues sin más no me quiero tampoco enrollar mucho damos por inaugurado este taller de atención temprana que además es una de las áreas que hemos incluido nuevas en esta convocatoria y con una acogida muy buena porque hemos tenido bastantes grupos de diferentes comunidades autónomas trabajando en la atención temprana y la verdad pues bueno pues bueno pues bueno pues deICH y bueno pues la verdad que felicitaros y daros las gracias por el interés en un tema que bueno antes lo hablábamos con una de las personas que va a exponer hoy y es un tema que queremos empezar a abordar mucho desde Confederación a SPACE porque vemos que hay bastantes problemáticas ahora mismo en las comunidades autónomas, en los servicios de atención temporal a nuestras entidades y veíamos necesario incluir este área y contentos porque ha tenido muy buena acogida. Antes de dar paso a la parte importante de este espacio, que son la presentación de trabajos de nuestros compañeros y compañeras, pues sí que quería haceros un avance de cómo va a ser la convocatoria de talento para el año que viene, tanto para los que ya estáis dentro del proyecto como para personas que igual estáis conectadas y no sabéis muy bien en qué consiste esto de talento a espacio o igual estéis interesados de cara al año que viene en participar. Voy a compartiros una presentación que tenía preparada y os voy comentando un poquito. Vale, no sé si la veis bien. Vale, pues voy a ir. Vale, bueno aquí os pongo algunas imágenes de cómo comenzamos en Talentas Paz, como os decía al principio de seis años. Tuvimos la primera convocatoria en 2016 y bueno, pues esto surge un poco de una necesidad que se empezó a identificar desde la confederación y sobre todo en espacios que veníamos un poco desarrollando hasta la fecha. Muchos de vosotros que lleváis mucho tiempo en Aspace, pues hacíamos esos cursos que hacíamos nacionales en la Fundación ONCE, si os acordáis, y pues teníamos muchos espacios también de encuentro entre profesionales. Y al final un poco lo que se ponía en valor, más allá de lo que eran las propias formaciones y la parte esa más teórica de lo que es una formación, eran esos espacios en los que los profesionales podían compartir pues un poco cómo estaba la situación en la entidad, problemáticas que surgían, cómo se estaban abordando. Surgían muchas alianzas y colaboraciones en esos contactos y bueno, pues veíamos que había como un talento muy evidente y acumulado en las organizaciones y que era como necesario ponerlo en común con el resto de entidades. Había un vacío en esa gestión del conocimiento y del talento que había en nuestras organizaciones. Por eso, bueno, pues desde Confederación surge, una vez que identificamos esta necesidad, la creación de este proyecto de talento, por eso se llamó talento Aspace, porque la idea es facilitar espacios y una estructura que se garantice desde Confederación para que los profesionales puedan tener espacios para conocerse, para compartir prácticas de éxito, para conocer nuevos tratamientos o cuestiones que se están trabajando en otras organizaciones que además, por la experiencia, tienen situaciones muy similares, casuísticas muy similares y que bueno, pues sirven un poco para ver cómo se están abordando y cogiendo ideas y conocimiento finalmente y buenas prácticas. ¿Cómo hemos evolucionado? Bueno, pues como veis, hemos ido encrechendo desde el 2016 hasta este año, hasta convocatoria última. Bueno, pues en todas las cifras, tanto en profesionales, entidades que se han ido sumando, es una maravilla contar con 76 entidades, que es, bueno, pues un número muy grande, porque contando con que somos ahora mismo 85 entidades en el movimiento Aspace, pues es un número muy significativo, es decir, que hay mucho interés por parte de todo el movimiento Aspace de formar parte del proyecto. Hay 10 áreas de trabajo, hemos ido incluyendo nuevas áreas también y bueno, pues en consecuencia también se han incrementado el número de grupos. Estas son un poco las áreas que hemos estado abordando hasta la fecha, como os decía, con dos novedades. Al principio, este área, el de atención temprana y el de vida independiente, como novedades del 2022. Y luego hemos conseguido, bueno, hemos continuado con el grupo de gerencias y presidencias que, bueno, pues que también vienen trabajando desde los últimos 3 o 4 años, si no recuerdo mal, que se configuraron, ¿vale? Para participar en Talento Aspace, bueno, pues con esto voy a ir un poco rápido. Sí que desde Confederación un poco se diseña el proyecto, la operativa y todo lo que es la configuración y la estructura del proyecto. Se lanza una convocatoria con todas las áreas de trabajo, los profesionales, cualquier profesional de Aspace se puede inscribir y se hace un análisis de solicitudes y en base a ese análisis se establece la organización de los grupos de trabajo, con dos criterios básicos, uno que es por área y el otro por comunidad autónoma. Aquí quiero resaltar que al final la operativa de lo que es la gestión y de los grupos de trabajo recaen en las federaciones autonómicas, que aquí es nuestro punto de apoyo básico y tienen un papel fundamental en que los grupos puedan funcionar correctamente y al final, pues bueno, es un poco el apoyo de confederación con la gestión que hace la federación y los grupos de trabajo. Es verdad que este último criterio de comunidad autónoma se ha ido un poco diluyendo porque como es verdad que las reuniones que tienen estos grupos, pues sobre todo desde que estamos con la pandemia, han sido fundamentalmente en formato virtual, las cosas positivas que hemos sacado de la pandemia es que hemos podido mezclar y generar grupos muy heterogéneos que pertenecían a comunidades autónomas diferentes. Entonces, al final es muy enriquecedor porque a veces hay menos posibilidades de verte con otro profesional, de otra comunidad autónoma que dentro de tu propia comunidad autónoma, donde las entidades igual tenéis más contacto. Entonces, bueno, pues eso como punto positivo de la pandemia, pues sí que lo hemos valorado como algo muy positivo, como os digo. Cuando se generan ya esos grupos, hay un inicio de trabajo que dura normalmente desde febrero o marzo hasta que culmina en noviembre y culmina con el cierre de año con estas jornadas. Hasta el año pasado hacíamos un encuentro presencial de dos días y bueno, pues desde el año pasado estamos en este formato virtual que también nos está permitiendo darle más espacio a los grupos para poder mostrar todo el trabajo y no hacerlo tan concentrado como hacíamos antes y además, pues bueno, llegar a más gente, ya no solo a los profesionales que estéis en talento, sino pues al resto de profesionales de todo el movimiento espacio. ¿Qué sale de talento espacio y de estos grupos de trabajo? Pues aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Son ejemplos de recursos que se generan. Es cierto que dependiendo del grupo y del momento en el que se encuentre el grupo, pues hay grupos que sí que al final hacen un recurso concreto, están trabajando en un recurso concreto, pero sí que me gusta en estas exposiciones resaltar un poco la filosofía de este proyecto. Finalmente no es crear recursos que es súper bueno, súper válido y muy... O sea, todos estos recursos al final os aportan muchísimo a las organizaciones porque son cosas que después vais a poder aplicar y utilizar en vuestras entidades. En realidad la filosofía es gestionar ese conocimiento, compartir ese conocimiento, esas experiencias. Esa es la filosofía del proyecto, que es verdad que a medida que ha ido evolucionando y los propios grupos también han ido evolucionando, se materializa después ese conocimiento compartido ya en cosas concretas como son estos recursos, pero que en principio la filosofía, que eso lo insisto mucho porque muchos grupos al principio como que se agobian, que no tienen muy claro el objetivo, bueno pues en realidad el objetivo que tenéis de compartir es súper válido. Y bueno, pues estos recursos que ya conocéis de sobra la plataforma Crea y si no, pues os animo a que un poco la trasteéis si no estáis inscritos que lo hagáis porque todo esto se está subiendo ya, no solo en Talento Aspaces sino de todos los recursos que se van generando en los diferentes programas que gestionamos en Confederación están ya ubicados ahí en la plataforma. Y luego el blog de Talento que, bueno pues igual, os animo a si queréis trastearlo, está en la página web de Confe y aquí pues también los grupos van un poco publicando cosas que van haciendo, objetivos que se están abarcando, pues bueno pues que tengáis también información y estar al día de qué es lo que se está moviendo en este tipo de grupos. Esto lo voy a pasar rápido, son valoraciones de cómo ha ido la convocatoria de los profesionales que habéis estado este año que si os acordáis, os pase un cuestionario de valoración, pues bueno, yo contenta y satisfecha con las puntuaciones. Hemos tenido un promedio de 4 con 1 sobre 5, que bueno pues es una puntuación muy buena de las 84 personas que contestaron a la encuesta y bueno pues casi el 94% también considera que va a continuar el año que viene en el grupo de trabajo. Ahí os pongo algunos testimonios, en principio pues bueno, un poco lo que os digo, lo que más se pone en valor es esos espacios de poder compartir, de poder conocer, aquí gente que lleváis en Talento tiempo, yo creo que estaréis de acuerdo un poco con estos testimonios, la posibilidad de juntarte con profesionales que en otras circunstancias sería inviable, pues poder tener este espacio siempre se pone en valor y bueno pues más allá de todo esto pues también la creación de esos recursos y el poder ir creando cosas porque han salido muchas cosas de Talento a Espace, sabéis bueno pues el estudio que se hizo de envejecimiento que ya lo comentaremos también en otro de los desayunos, han salido también el protocolo de alimentación, hemos ido creciendo mucho y de ahí han salido cosas muy interesantes que al final es todo beneficio para los profesionales de la espacio. Y voy a la convocatoria del año que viene, sí que como novedad fundamental es que vamos a hacer convocatorias bianuales, hasta ahora era convocatoria neonatural y bueno lo he estado un poco comentando en todos los desayunos, vais muy con la lengua afuera porque sobre todo grupos que empezáis de nuevas, os cuesta mucho empezar en febrero o marzo a trabajar hasta que centréis objetivos, cuesta mucho llegar con un producto final digamos a estos desayunos, entonces veíamos necesario ampliar ese plazo con lo que vamos a hacer esas convocatorias que van a ser de duración de dos años, lanzaremos la convocatoria la segunda quincena de enero, así que estar pendientes porque la previsión es esta, para ejecutarla desde febrero de 2023 hasta noviembre de 2024. También habrá algún cambio en los procesos de justificación económica, pero bueno esto es ya más de cara a las federaciones, que sería una que está por aquí conectada, pues bueno, esta parte ya os las explicaremos. Y sobre todo, bueno, algunas áreas que se valora incorporar de cara al año que viene será la de ocio y turismo accesible, que era otra área que veíamos que era importante y que ya se está trabajando desde confederación, y bueno, algunas otras que estamos todavía terminando de perfilar y de decidir. Más plazos para la ejecución de los objetivos, los desayunos con talento también serán bianuales, un poco como lógica, ¿no?, de si vamos a ampliar ese plazo para mostrar los trabajos que vais haciendo a lo largo de estos años, pues van a ser bianuales igualmente. Y lo que sí que vamos a hacer en ese año valle entre un desayuno y otro, vamos a hacer un encuentro presencial anual para retomar esos encuentros presenciales que tanto echáis de menos que yo la primera, le haremos un encuentro para noviembre del año que viene, ¿vale?, con los grupos. Sí que vamos a seguir trabajando mucho en la difusión de los recursos que vayáis generando, porque queremos ponerle el valor que tienen, porque es mucho el trabajo que hay detrás, y bueno, pues mejoras también en el seguimiento de objetivos de trabajo. Una novedad que incluimos este año es que los profesionales responsables de proyectos de confederación estuvieran en las áreas que estaban vinculadas a sus proyectos, por eso hay muchas reuniones que habéis tenido a lo largo de este año, han estado compañeros de comunicación, de alimentación, o sea, un poco las personas responsables de esas áreas en confederación, porque veíamos que era algo muy positivo que ellos mismos también, especialistas en su campo, pudieran estar, pudieran apoyaros también en ese desarrollo de objetivos y de trabajo, y bueno, pues la previsión es que para el año que viene, en siguientes convocatorias, esto siga igual. Y bueno, pues yo con mi diapo final, que me gusta poner siempre para un poco finalizar, es daros las gracias. Siempre me gusta daros las gracias, porque sé que hay mucho trabajo, como digo, detrás, sé que dedicaréis mucho tiempo que no tenéis, y que cuesta muchas veces sacarlo, entonces, bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo, por querer participar en estos espacios, por querer compartir lo que hacéis en vuestras entidades con otros profesionales, y también a vuestras entidades que, bueno, pues permiten y os facilitan esos espacios para poder participar. Así que no me enrollo más, esto era un poco lo que yo os quería comentar, y vamos a pasar, pues a lo que os decía antes, a la parte importante de estos desayunos, que es la exposición de trabajos. Y vamos a empezar con la Federación de Espacio Aragón, que, bueno, hoy nos acompaña Juan, Marta, no sé Juan si está, Marta te ha acompañado en la presentación, Marta Vítores, que me había comentado que iba a estar. Estoy aquí. Ah, Marta, hoy me vale, Marta, perdóname, he tenido el lapsus, perdóname, vale. Tranquila. Bueno, Marta, te voy a presentar a ti la primera por el lapsus que he tenido. No te preocupes. Ella es fisioterapeuta en el Espacio de Guipúzcoa, y Juan es responsable del Centro de Atención Temprana y Tratamientos de la Espacio Rioja. Ellos representan al Grupo de la Federación de Aragón, y, bueno, pues os doy paso cuando queráis. Muchísimas gracias, y de nuevo disculpa a Marta, porque hemos estado hablando antes, y cuando queráis, gracias, chicos. Vale. Nada, pues nosotros, como ha comentado Julia, al ser un grupo de nueva creación, todo el proyecto de talentos de atención temprana, pues nos costó bastante echar a rodar. No teníamos muy claro que queríamos y hacia dónde encaminar un poco todo el funcionamiento del grupo. Sobre todo también por lo que hemos comentado muchas veces de la gran variedad de servicios de atención temprana que tenemos dentro de Aspace. Vale. Entonces, bueno, pues después de un par de reuniones complicadas en las que, pues eso, nos costaba mucho arrancar, decidimos tirar un poco por todo el tema de atención temprana centrada en la familia y en los hijos. Vale. Teníamos un poco la suerte, pues desde que, desde Aspace Rioja estábamos trabajando en ello, y Aspace Guipúzcoa, antes que nosotros, también había comenzado ya a rodar en ese sentido. Y lo que hicimos fue, pues un poco una apuesta en común de dónde veíamos nosotros que tenía que estar la atención temprana para los Aspaces. Vale. Presentamos un poco nuestro servicio, el de Aspace Rioja y Luzcoa, y luego junto con los compañeros, pues fuimos respondiendo a preguntas e intentando, pues, solucionar todas esas dudas que se les podían ir generando respecto a lo que les estábamos contando. Vale. Intentamos también en ese proceso hacer un documento en el que cada uno pudiésemos ir metiendo todos aquellos aspectos, pues, cómo está financiada la atención temprana, cómo ir a los usuarios a nuestros centros. Y tampoco pudimos tirar hacia adelante por eso mismo, por la gran variedad y diferencia que teníamos dentro de cada servicio. Vale. Marta, interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? No, 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 va, perfecto, perfecto. Por eso tampoco tenemos mucho contenido, no podíamos hacer un power tampoco, porque realmente lo que hicimos fue hablar sobre la atención temprana centrada en la familia, sobre también nuestra experiencia, aparte de centrada en la familia, en los entornos naturales, y no teníamos tampoco mucho contenido para poder presentar. Entonces, no sé si queréis, Julia, que podamos contar un poco cuál es nuestra experiencia desde nuestros propios servicios o eso lo hacemos a posteriori. Me parece bien, si queréis, porque al final es un poco el trabajo que habéis hecho, ¿no? Compartir un poco el funcionamiento de vuestros servicios. Perdona, Julia, lo único que sí quedamos, nuestro grupo, ¿no, Juan? Si no me quiero decir, pues si quedamos que veníamos, veníamos el y yo, pero sí que en representación del equipo como que tendrían ganas de ir orientando sus servicios hacia las prácticas centradas en la familia. Esa era la idea, aunque cada servicio está en una realidad diferente, en un momento distinto, pero sí que queríamos ir caminando hacia ahí, ¿no? Yo creo que era eso un poco lo que podíamos traer como equipo o como grupo. En este caso, lo desconozco, ¿vale?, del grupo vuestro, pero comentas tú, Juan, que en Aspaces Rioja ya estáis trabajando un poco en este modelo, ¿no? Sí, en Aspaces Rioja llevamos desde el año 2018, ¿vale?, 2018-2019, ya estamos trabajando en modelo de atención central a la familia y saliendo a los entornos naturales. Ahora mismo, a día de hoy, prácticamente creo que una única intervención la hacemos en nuestro centro físico y el 99% de las intervenciones las hacemos en los entornos de las familias, ya sea en sus domicilios, en domicilios de los cuidadores que están mayormente con los niños, en los entornos educativos, en el parque, pues un poco en función de lo que cada familia va eligiendo. Llevamos desde eso. Nosotros también empezamos sobre el 2014 ya un poco en la transformación. También nos vimos acompañar, nosotros también pertenecemos a Plena Inclusión. Entonces nos unimos también a ellos y fuimos haciendo ya desde el 2014, empezamos toda la transformación y a día de hoy también hacemos todo el trabajo en el entorno natural. todo el servicio desde que la familia ya se pone en contacto con nosotros y trabajamos ya en el entorno con el entorno. Nosotros sí que tenemos también la gran suerte de que la Consejería de Servicios Sociales en el año 2018 apostó por este modelo por los pliegos de contrato para contrato que salieron, salieron con esta opción incluida dentro de los pliegos. Entonces eso facilitó mucho toda esa transformación. Incluso plantearon formaciones para todos los centros tanto públicos como privados de atención temprana en relación a este modelo y lo siguen haciendo. Quiero decir, desde el 2018 la Consejería de Servicios Sociales ha ofertado formación a todos los centros hasta día de hoy que ahora el 25 de noviembre hay hoy en relación a estas prácticas. Entonces todo eso ha ayudado mucho a que nosotros también y con el apoyo de la Junta Directiva y de nuestra gerencia que podamos tirar hacia este modelo y salir de lo que es nuestro entorno digamos que controlamos hacia los entornos de las familias que realmente es donde estamos viendo que estamos siendo productivos y que estamos generando un beneficio para ellos. Y en vuestro caso tenéis también entiendo la legislación que hay en el País Vasco ¿apoya este modelo o cómo lo tenéis ahí en Guipúzcoa? Creo que por aquí también hay otra compañera la verdad es que tenemos distinto ya sea Guipúzcoa Vizcay algunas cositas cambian ahora van desconozco también cómo va en nuestro caso no está escrito el ir al entorno natural digamos que todavía se mantienen las sesiones clínicas y somos el único centro que hacemos prácticas centrales en la familia o sea el modelo central de la familia ellos ya saben que hacemos de esa manera no nos ponen ninguna pega pero no está legislado ni nada. Vale y de cara al año que viene tenéis algún objetivo comentabais que el resto de compañeros o miembros del grupo iban a intentar un poco tirar por esos modelos ¿pensáis alguna formación o habéis planteado un objetivo a futuro? Todavía no sabemos un poco cómo arrancar sí que habíamos pensado hacer alguna formación que fuera un poco neutral en el sentido de pues antes de empezar un poco directamente bueno ¿por dónde? porque claro cada centro está en una realidad distinta y se nos había ocurrido un poco mirar alguna formación algo que fuera dirigida desde la comunicación no violenta el counseling alguna cosa así que nos haga un poco reflexionar sobre cómo es la relación con las familias que tan importantes son con niños tan pequeños y empezar un poquito de ahí ver un poco que cada cada centro pues por dónde ir tirando aunque creo que vosotros han ido alguna ¿no? Juan Aspace o Huesca ¿has pensado por vuestro? Sí estuvimos con los compañeros de Aspace o Huesca que también están en ese proceso de inicio de transformación de cara a T3 y estuvimos los dos equipos reunidos aquí en Aspace o Huesca y ahora tenemos tenemos que devolverles la visita a Huesca y hemos estado en contacto permanente hemos hecho videoconferencias y estamos aportándoles todo eso que nos aportó Guipuzco en su momento cuando nosotros iniciamos intentando también aportárselo a Aspace o Huesca para que puedan empezar a a rodar en ese sentido Muy bien no sé si nos queda algún comentario más chicos del grupo No sé luego igual seguimos ampliando cuando tengamos el coloquio y luego va a ser más interesante Vale a ver bueno yo me siempre lo repito y no apartaré porque sé que los grupos como que se agobian un poco nos ha costado arrancar no hemos hecho nada entre comillas ese nada porque sí que el mero hecho de juntaros de compartir de que bueno pues Huesca o el resto de compañeros de vuestro grupo valore a través de la experiencia que podéis aportar Guipuzco o Rioja ya en este camino pues ya es para mí ya es un objetivo cumplido o sea que bueno poco a poco y de cara al año que viene pues seguir avanzando y nada pues mi enhorabuena por el trabajo que habéis hecho este año gracias vale pues seguimos ahora es el turno de la Federación de la Espacio Galicia que hoy la vos representa Vanessa Vanessa Reche que es directora del servicio de atención temprana en APCA Alicante así que cuando quieras hola bueno comparto pantalla nosotros sí que hemos hecho una pequeñita presentación pero creo que coincidimos casi a 100% con nuestros compañeros Juan y Marta en las dificultades que nos encontramos en un inicio a ver un segundo que estoy aquí es aquí ¿no? ahora vale pues bueno nosotros somos estas seis entidades estamos repartidos por el por el mapa geográfico español o sea que lo que comentaba antes Julia de que esta esto nos ha hecho poder estar con entidades que estamos en la otra punta de del país y bueno la verdad es que encantados nos hemos reunido en ocho ocasiones y bueno el inicio ha sido difícil porque nos encontrábamos bastante bastante perdidos ¿no? no teníamos muy claro cómo enfocarnos y cómo cómo empezar a trabajar primero empezamos a buscar un objetivo común para para tener claro y trabajar sobre sobre ese objetivo pero nos dimos cuenta que para empezar a trabajar en ese objetivo común queríamos conocer a fondo cada entidad y poder empaparnos de de no de la manera de trabajar de cada entidad y de pues lo que decimos el talento de cada entidad y los puntos fuertes de cada entidad para llegar para llegar a ese punto nos costaron por lo menos tres reuniones de estar ahí a ver de encontrar ese punto común que aquí lo escribimos en una frase pero la verdad es que fue nos agobiamos un poco tengo que reconocer que Julia nos tranquilizó y nos dijo tranquilos estamos en un inicio y siempre esa calma que aporta Julia es maravillosa porque te hace reubicarte empezamos a a presentar los diferentes modelos de trabajo de cada entidad un poco de una forma general en una primera ronda pero luego ya empezamos a trabajar en cada sesión con entidades en concreto en estas ocho reuniones nos ha dado tiempo de trabajar con a Pan Vigo que nos ha contado a fondo los servicios y cómo trabajan y a Space Baleares dentro de estas dificultades que un poco nos hemos encontrado a la hora de encontrar este objetivo común coincidimos también con los compañeros Juan y Marta y es que partimos de realidades totalmente diferentes modelos de trabajo diferentes en cada entidad diferentes marcos legislativos en cada comunidad autónoma bueno la financiación la ausencia y la diferente manera de financiar cada servicio y luego la diferencia de los servicios porque no todos los servicios de a Space trabajamos única y exclusivamente con niños con parálisis cerebral sino que hay algunos servicios que solo trabajan con niños con parálisis cerebral y afines y otros servicios que están abiertos a cualquier discapacidad bueno pues eso llegamos a la conclusión de que la planificación central en la familia y la intervención en entornos pues era lo que más nos llamaba la atención es un trabajo que se está haciendo de manera incipiente en 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 alguna más como en Vigo en otras menos pero todos los lo estamos ya empezando a trabajar y es algo que nos interesa muchísimo profundizar hacer alguna formación en concreto en la comunidad valenciana Vapace está muy en ese modelo y hace cursos de formación y bueno pues estamos ahora pendientes de hacer como una pequeñita charla con ellos y luego planteábamos incluso pues hacer alguna formación y que incluso pudiera servir a todos los los grupos de trabajo de atención temprana y bueno y luego también pensábamos que ya que parece que esto de la pandemia está un poco empezando a normalizarse de alguna manera conocer los centros in situ y ir a hacer una ronda de poder encontrar pues eso el talento pero en el centro y teníamos pendiente no sabemos si ahora nos da tiempo o no pero en principio tenemos una posibilidad o sea una programación de venir a Alicante y empezar por este centro yo vengo de grupos de talento de otras disciplinas porque antes estaba en Resi y es verdad que el visitar los centros es muy enriquecedor y yo aprendí muchísimo en los años anteriores y bueno pues estamos pendientes a ver si el 28 de noviembre el grupo viene a Alicante y hacemos la próxima reunión presencial en Alicante y ya está al principio nos agobiamos un montón porque no teníamos nada trabajado ni nada hecho pero ya os digo el Julia nos tranquilizó y no sé si si tienes alguna pregunta Julia si quieres que cuente algo más no sé no 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 tengo no tengo así preguntas no a ver es un grupo es un área que hemos incluido este año si os acordáis tú que como decías vienes de otros grupos del principio este es el inicio de los grupos o sea creo que has dado con la clave de que el visitar los centros el conocer por dentro cómo funcionan los servicios aporta muchísimo para coger también ideas para implementarlas luego después en tu en tu entidad entonces bueno el trabajo desarrollado este año pues es el que ha sido y ha sido perfecto vale y esa formación que comentabas la habéis llegado a hacer o estabais valorando no lo he entendido no te he entendido bien Vanessa la vais a hacer si a ver estamos ahora pendiente de que nuestros compañeros de Valencia haga como una pequeñita charla inicio en el grupo vale estoy yo pendiente ahora de de un poco cuadrar con ellos las fechas luego estaba la posibilidad también de que de que ellos plantearan pues un minicurso de formación para y que se pudiera beneficiar todos los grupos de que estamos en atención temprana lo que pasa que eso pues había que ver que podría costar porque sí que ellos tienen ya un curso reglado que que lo que es online y que pero claro es unipersonal o sea es decir se matricula solo una persona pero bueno la cosa es que como bueno es verdad que solo hemos hablado dos grupos pero me da la sensación de que esta inquietud de centrada en la familia y en entornos va a salir en todos los grupos y además me quedo con la con la idea y la propuesta porque esto también se puede canalizar desde confederación y proponerle esa formación general a los grupos que estáis en atención temprana o sea que me parece me parece muy interesante por eso te preguntaba si la habéis hecho ya o estabais ahí valorándola pero sí me quedo con la idea y con la propuesta que yo he hablado de ABAPACE porque son los de Valencia y conozco pero que es posible que a lo mejor haya alguna otra entidad a nivel nacional que también esté trabajando y que también pueda ofrecerla que no es por tirar para casa como digo yo a la comunidad valenciana Sí bueno ahí se puede valorar porque sí que es cierto que hay más entidades o sea Valencia la conocemos digamos conozco un poco también su funcionamiento y sí que hay un referente pero hay más referentes como dices tú en ASPACE entonces bueno eso ha llegado al momento sí que puede ser algo interesante para las entidades y más sí ahora un poco la tendencia y lo que estamos valorando es que es un modelo que es positivo para nuestro colectivo que también hay que ver la viabilidad de poderlo desarrollar porque hay muchas entidades que apuestan por él pero tienen sus dificultades yo por otros grupos con los que he estado reunida que bueno tampoco tienes ahí el apoyo de la administración y hay determinadas cosas que no puedes asumir en cuanto me refiero económicamente pues es complicado por mucha intención y por mucho que lo veas como algo un modelo positivo pues si si no tienes ahí el respaldo económico que al final los dineros pues también es algo importante es complicado ¿no? pero bueno es una formación que yo ya veo interesante y bueno como os digo pues ya podemos ver si con ASPACE o a lo mejor hacer un encuentro de entidades que ya hayan tenido experiencias que puedan aportar un poco su planteamiento ¿no? de cómo lo han abordado en su organización me parece muy buena idea así que claro si me permites Julia yo creo que aquí lo importante es conocer el modelo ¿no? conocer los modelos y luego cada entidad lo adaptará a su circunstancia y a su situación igual que lo tenemos que adaptar a cada familia pero aprender del modelo yo creo que está bien igual que de todos los otros modelos porque nos hace enriquecernos como centro y luego pues cada equipo lo adaptará como pueda y le permitan pero yo creo que puede ser muy interesante pues sí muy bien pues nada gracias Vanessa y a tu a tu grupo que no sé si hay más gente conectada hoy creo que sí que están conectados están por ahí sí pues nada me enhorabuena al grupo y nada pues vamos a seguir trabajando gracias vale pues seguimos Julia tienes el micro cerrado se te oye Julia ¿ahora? sí vale nada lo que os decía que tenemos bastantes grupos que ha habido muy buena acogida como os decía en este área de atención temprana y voy a seguir con la siguiente federación que es la de Andalucía y hoy representa al grupo Domingo Collado que es el director gerente de Amapace Málaga bienvenido Domingo cuando quieras buenas a todos veis bien a todas veis la pantalla bien ¿no? sí vale vale se escucha bien porque tenemos problemas ya con el micro bueno pues un poco seguir la línea de trabajo que están haciendo el resto de grupos me da muchísima alegría que estemos hablando de prácticas centradas en familia en todos los grupos que están dando mucha alegría ¿vale? porque eso quiere decir que bueno que llevamos un camino que entendemos que es bueno que todos estamos valorando que es positivo acercarse a la familia tenemos un poquito tiempo de 0 a 6 años para hacer el mayor trabajo posible y ese es el mayor impacto lo tenemos que desarrollar en la familia que son los que van luego a seguir apoyando a los niños ¿no? entonces es muy positivo todo este tema y nosotros también hemos ido por esa línea bueno vamos a sacar primero unos cuantos datos y ahora profundizamos en el tema de Esteban bueno pues talentos para Andalucía ahora mismo participando en el en el talento aquí participando en el talento 6 de las 9 entidades de Andalucía reuniones hemos tenido eso 8 más o menos en todo en todo el año y y como en todos los casos pues como era un grupo nuevo que empezaba pues bueno conocer modelo de trabajo ventaja que tenemos nosotros que somos todos de la misma comunidad autónoma por lo tanto la normativa que nos rige es la misma para todos por lo tanto por lo menos tenemos un marco común ¿vale? un marco común que también hay que plantear que es un marco común que ha cambiado mucho en los últimos años porque en muy pocos años hemos tenido un cambio muy radical del modelo de atención temprana desde subvenciones graciables en las que cobraban no hay menos por las sesiones y me las cobraba el año siguiente hasta un modelo que hoy día ya está estabilizado con concierto social a libre concurrencia con entidades privadas que se han metido en el modelo a un acceso riguroso de normativa y judicialización hasta de los modelos de los lotes bueno una complejidad técnica a la hora de desarrollar los lotes que ha supuesto pues un gran esfuerzo por todas las entidades para adaptarse ¿vale? a la vez ha supuesto ciertos cambios en las entidades de Andalucía porque hay bueno muchas o en mayoría no hemos mantenido o se han mantenido en lo que teníamos pero otras muchas hemos crecido mucho en atención temprana hasta el punto de duplicar la cantidad de niños que se manejaban en alguna de las entidades ¿entiendes? ¿por qué? porque bueno porque el formato de conciertos y demás que ha salido ha salido y ha desarrollado todos estos cambios ¿vale? y además también ha demostrado un interés muy importante de las entidades por la atención temprana porque bueno es una responsabilidad que siempre hemos tenido y no hemos querido bajarnos del carro sino hacer un modelo de apoyo a este tipo de grupos y este tipo de colectivos dentro de nuestras entidades con también una transformación importante porque los modelos en Andalucía son generalistas o sea el modelo de atención temprana no es específico de parálisis temprano se atienden a niños de todos los tipos de dificultades porque es un modelo que está basado en la cercanía es decir el objetivo principal es que el niño o niña no tenga que desplazarse para ir a atención temprana esté más cerca de su casa por lo tanto atienda a todas las patologías de tu entorno con este preámbulo que es pues un poquito mareman y de mucho vértigo en muy pocos años es un poco el trabajo que se venía haciendo en estos últimos años el ámbito de talento pues bueno una vez que ya hemos asentado todo todo el trabajo de estos de estos de estos años ya estamos todas las entidades funcionando con los lotes adjudicados porque había incluso entidades que estaban con los lotes recurridos judicialmente bueno pero ya está todo el mundo funcionando casi al 100% pues lo que nos hemos centrado era eso bueno como todos conoceremos cómo estamos funcionando en cada una de las entidades qué modelo qué herramientas sobre todo qué estrategias de programación y todo el tema que teníamos y qué herramientas de información manejábamos vale a partir de ahí pues expusimos nuestro programa cómo manejábamos la información y demás y un tema recurrente que estaba saliendo en todos los ámbitos es el tema de las prácticas centradas en familia entonces a partir de ahí es un tema que salía reunión tras reunión en la que explicábamos qué es lo que hacíamos vale a partir de ahí también toda la normativa de concierto social en Andalucía sin recoger explícitamente un modelo 100% de entornos naturales si abre la puerta al trabajo en los entornos naturales y creemos que con un pasito más porque en el último concierto además se establecía la obligación de darnos de alta como atención domiciliaria en casi todos los lotes y no en todo porque el punto de partida era que por todas las experiencias que ya se estaban teniendo experiencias tácticas por la ejecución diaria es decir nosotros hemos empezado a hacer prácticas sin que teóricamente se pudieran hacer por concierto entonces pero la administración si se ha dado cuenta que es un modelo que es práctico que funciona y que atiende bien a las familias y lo ha dado por hecho antes de la pandemia pero sobre todo después de la pandemia porque en Andalucía pasó que bueno que justo en el fin de semana que declararon el encierro del confinamiento por la pandemia en un fin de semana en un sábado y un domingo se preparó un modelo por las entidades de Andalucía que se presentó a la administración el domingo para que el lunes por la mañana nos dieran el visto bueno y nos dieron el visto bueno y el martes se estaba haciendo la intervención con el visto bueno de la administración y con el beneplácito de que era un modelo que se podía seguir trabajando y que las entidades creían que era necesario para poder seguir apoyando a familias entonces eso más un desarrollo normativo posterior para los nuevos conciertos y demás ha permitido que sea una de las situaciones que tácitamente se están dando está recogido a día de hoy y se pueden meter tiempos de desplazamiento todo bueno todo con una parafernalia de regulación ¿vale? pero que en la base teórica en principio no se podría hacer ¿vale? incluso de hecho para poder acreditarte y presentarte a un lote tienes que tener un centro físico en el sitio donde te presentas por lo tanto por un lado te dejan hacer pero por otro lado te están diciendo que tienes que tener un centro si no no puedes presentarte entonces bueno esos cierres de incongruencia que nos faltan todavía por limano ¿vale? entonces a partir de ahí uno de los intereses que tenían los profesionales era el tema de profundizar en el ámbito de las prácticas centradas en familia ¿vale? y una de las cosas que se analizó en todas estas conversaciones era un poco porque también hay diferentes entidades que ya estamos bueno haciendo cosas ¿no? de este tema sin estar 100% como está ahí ya alguno de los compañeros que está comentando pero sí es verdad que desde ciertos años ya trabajando en modelos de esto entonces siempre se exponía que para la hora de profundizar en el tema de las prácticas tendrían que pasar ciertas cosas es que los profesionales estuvieran convencidos y se lo creían estuviesen preparados formados con herramientas ¿vale? para que eso pasara que las familias también tuvieran un punto de creencia y madurez para que esto pueda pasar ¿vale? porque vamos a sus casas y nos vamos a meter en su domicilio pero a la vez también las organizaciones tenían que estar convencidas de que esto es viable y se puede hacer y buscar las herramientas informáticas de proceso de gestión de tiempos de pagar kilometraje de miles de cosas que hay que preparar para lanzarse a un modelo de este tipo ¿vale? entonces claro el planteamiento que se nos hacía era que teníamos que prepararnos en todos estos ámbitos antes de dar el salto a un modelo 100% trabajador y que necesitábamos el apoyo de alguna entidad que estuviera haciendo tenemos la suerte en Andalucía que en Málaga está Equipo City que está desarrollando este modelo 100% y además Equipo City forma parte de AEPI también a nivel nacional hace formación también con plena inclusión equipo de investigación y además Equipo City tiene otra cosa muy positiva que es que tiene una herramienta de gestión que te permite hacer todo este modelo de una forma muy práctica que es PANGEA ¿vale? entonces ya PANGEA hay algunas entidades que la están desarrollando nosotros la tenemos en Málaga y para nosotros es una panacea en el sentido de tener un modelo una aplicación que nos permite conectar a las familias para poder desarrollar todo este tipo de cosas entonces a partir de ahí insisto volvíamos otra vez a retomar necesitamos formación seguro necesitamos que alguien nos explique el modelo seguro pero debemos empezar por dos patas fundamentales que son los profesionales y la propia entidad es decir necesitamos convencer a los profesionales de la bondad de un modelo pero necesitamos que la propia organización esté convencida de que quiera lanzarse ese modelo ¿vale? por lo tanto en la última fase diseñamos una una formación con la gente de equipo CIDI en la que se han hecho dos acciones formativas que han ido destinadas una a los equipos técnicos de atención directa en el que han participado 81 profesionales de atención directa de toda Andalucía y otra formación que se ha destinado a los equipos de coordinación y a la gerencia de las entidades con dos parámetros distintos para los profesionales pues bueno un poco introducción al modelo explicación al modelo y esos trucos o herramientas o primeras cosas que tienes que tener en cuenta y cómo solventar algunos de los principales problemas para la parte de los técnicos y la parte de coordinación de equipo y de gerencia a nivel de gerencia lo que se le ha planteado es todo lo que supone de transformación de la entidad para que eso se pueda desarrollar por sus equipos es decir qué necesitamos tener qué necesitamos que la organización tenga en cuenta cómo cubrir ese tipo de recursos y demás ¿vale? A partir de ahí se han hecho las dos formaciones que además terminaron la semana pasada las de gerencia y el planteamiento que se traslada para las siguientes ediciones del talento es una acción tutorizada es decir aquellas entidades que quieran profundizar más en el modelo se realizará una acción tutorial por parte de las entidades propias y también en este caso de equipo para hacer un seguimiento más personalizado de la entidad y poder desarrollar esta transformación ¿no? En principio ha sido sobre todo ese trabajo de que es la primera fase de conocernos y la segunda fase del proyecto bueno pues entrarnos en el tema de la atención directa y poder de atención central en familia práctica central y familia y poder empezar a formarnos y hacer cosas poquito a poco ¿vale? porque hay que hacer muchas cosas antes pues hay que empezar a meter a toda la familia dentro de las sesiones antes de salir a la calle hay que empezar a trabajar con la familia ese punto de madurez como familia para poder desarrollar el siguiente paso hay que empezar a convencerla de que ellos son realmente los que van a ser capaces de transformar la vida de su hijo y no solamente 45 minutos a la semana de sesiones nuestras todo este tipo de cosas hay que mascarlo muy bien y que todo el mundo estemos muy de acuerdo en que esto y luego a partir de ahí las experiencias que ya estamos teniendo de la MAPACE y en otras entidades van encaminadas a que cuando se coge ese punto de equilibrio de técnico preparado o familias preparadas empezamos a rodar ¿vale? y no forzar ni una cosa ni otra porque al final el forzado te puede llevar a que fracasen lo importante no es que no fracase tiene que ser siempre experiencias de éxito ¿vale? entonces por eso es muy recomendable empezar poquito a poco y tenerlo muy claro todo el mundo ¿vale? y a partir de ahí bueno un poco lo que hemos centrado ha sido en todo esto la formación y a partir de y como tema de futuro pues el desarrollo de acciones tutoriales con las entidades que quieran dar el salto ¿vale? pero ya en un formato más tutorial y personalizado realmente con la entidad para preparar bien a los equipos he sido breve y rápido ha estado muy bien Domingo muchas gracias nada mi enhorabuena por el trabajo que habéis desarrollado es verdad que este grupo de Andalucía se inició digamos en un área que era de modelos de atención que bueno os dirigisteis y pusisteis el foco en el servicio de atención temprana y lleva pues ya un rodaje no sé si es dos o tres años lleváis igual ya en este grupo y bueno pues como veis cuesta arrancar pero luego van saliendo cosas pues como lo que ha estado comentando Domingo y bueno pues que finalmente el trabajo se va se va desarrollando y nada pues me reitero en daros las gracias y mi enhorabuena a todo a todo el grupo vale pues continúo con la siguiente federación que es en este caso FEDCAT que están vienen representados por Nuria Buira que es pedagoga en atención temprana en APPZ Tarragona y Laia Puch que es trabajadora social en FEDCAT nada cuando queráis compañeras es vuestro turno Hola buenos días bueno yo soy yo soy Nuria Buira y bueno os vamos en principio os presento los centros que hemos estado en el grupo que son Marta de Astrapace después Rosé y Agnés de la Fundación Maresme y Alba y yo que estábamos de la Fundación La Montañeta de Tarragona y bueno Ilaia Puch de la FEDCAT que actuaba o que actúa como coordinadora también del grupo entonces sí que es verdad que nosotros pues igual que los otros grupos también hemos tenido bueno nos hemos reunido durante seis sesiones aparte también hemos hecho un trabajo fuera de estas reuniones y sí que es verdad pues que al principio también nos costó escoger el tema en el que queríamos o en el que podíamos trabajar el 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 trabajo lo que es la atención centrada en la familia también nos lo planteamos era uno de de los temas que que escogimos pero bueno finalmente pues hicimos un tema algo más concreto que es el trabajar todo lo que son los problemas visuales ¿no? ¿por qué trabajar los problemas visuales sin atención temprana? pues el porqué es porque evidentemente cuando hay una lesión cerebral el área o la función visual también se ve comprometida además todo el funcionamiento visual tiene mucho que ver con con la adquisición a nivel psicomotriz y motriz o sea que están muy ligados tanto el área motriz como la visual y después porque también pues nos encontramos que cuando en esas edades tempranas cuando aparecen problemas del desarrollo mucho más evidentes ¿no? cuando un niño es pequeño ¿no? los papás incluso los profesionales ¿no? quizás nos preocupamos más por 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 el seguimiento motriz de este niño si va a caminar si si habla la comunicación y quizás estos problemas visuales pues bueno no les podemos dar en aquel momento la importancia que tienen porque porque hay otras otras prioridades a atender en el desarrollo de ese niño o pasan o pueden pasar desapercibidos ¿no? y aparte de esto pues vemos que el tema de todo lo que es el funcionamiento visual en los niños afectados de parálisis cerebral o etiologías afines ¿no? es muy importante porque bueno en todos los niños ¿no? porque además el tema de lo que es la la visión ¿no? llega información a todas las áreas del cerebro el tener una una visión correcta y no tanto en cuanto a cantidad sino a calidad de esa visión es importante en el desarrollo de cualquier niño pero en el caso de los niños afectados de parálisis cerebral además se da el caso que muchos de estos niños no van a poder acceder a una comunicación oral con lo cual si vamos a utilizar sistemas alternativos y o aumentativos de comunicación pues es evidente ¿no? que además por los problemas motrices que tienen el poder acceder a lo mejor a un sistema gestual va a ser dificultoso y seguramente accedamos a un sistema pictográfico con lo cual ¿no? es imprescindible que ese niño tenga una buena visión ¿no? y que además seamos muy conscientes pues de cuál es el campo visual de ese niño cómo ve ese niño para que realmente el tablero el tablero de comunicación sea una herramienta útil y funcional para el niño ¿no? y bueno era un poco pues por eso que al final nos decidimos y ya os digo con los otros grupos con también debate incluso cuando ya habíamos decidido que iba a ser este tema aún nos lo replanteamos pero bueno finalmente hemos centrado nuestro trabajo en los problemas visuales entonces si pasamos la diapositiva pues bueno un poco qué objetivos nos habíamos planteado objetivos para el año 2022 que es el que ya estamos finalizando y también para el 2023 y bueno en el 2022 como objetivo principal aparte de general este este debate sobre sobre ¿no? a nivel de los los problemas que que nos encontramos en la atención de nuestros niños por las dificultades visuales pues la idea era crear una bueno realizar una encuesta a todas vuestras entidades haciendo unas preguntas sencillas pero que nos ayudaran a poder hacer una tabla o un resumen pues realmente para cuantificar ¿no? ¿no? problema no? cuántos niños ¿no? o qué porcentaje de niños en nuestras entidades pues presentan estos problemas visuales ¿no? y dentro de ellos pues cuáles han sido diagnosticados por algún especialista o niños que intuimos que tienen un problema o que vemos que tienen un problema visual pero que no se han diagnosticado ese problema visual que ellos tienen ¿no? y cuando decimos esto nos referimos no solo a que a un niño le pongan o no le pongan gafas ¿no? sino que a veces hay otros problemas que no se solucionan pues poniéndole una lente al niño ¿no? que hay que hacer un trabajo y un seguimiento del problema que tiene este niño ¿no? ¿qué hemos podido hacer? pues realmente hemos preparado la encuesta pero bueno por esas dudas que nos han ido surgiendo en las diferentes reuniones y un poco en seguridad porque nosotros no somos ni oftalmólogos ni optometristas ni ópticos ¿no? entonces por esas dudas pues queremos que ¿no? queremos validar o que alguna especialista nos bueno nos nos oriente un poco a ver si hemos hecho bien esta encuesta ¿no? y en el momento que esto este pues que tengamos esta encuesta preparada pues os lo pasaremos a las entidades seguramente a todos vosotros ¿no? porque estando aquí pues ya podéis bueno entendéis un poquito el sentido ¿no? y porque a veces pues cuando los centros también tenemos bueno vamos todos con mucho trabajo ¿no? y el que te llega una encuesta que no sabes pues bueno el fruto de esta ¿no? o que os hagamos esta encuesta no es para generar más trabajo sino para poder tener esta información y que sea una ayuda a la hora de trabajar con nuestros niños ¿no? bueno si pasamos a la siguiente también otro objetivo que que nos habíamos propuesto para este 2022 era pues de las herramientas que utilizamos como diagnóstico que evidentemente no son herramientas de de un especialista ¿no? porque como he dicho antes no somos no somos especialistas en en la en la materia pero sí que de aquellas observaciones que hacemos pues cuáles nos sirven para para detectar o bueno en los centros en el debate pues cada uno pues conocía o o porque la once pues de las visitas que que hacían a nuestros alumnos en a nuestros niños en la once pues nos habían dado alguna pequeña ¿no? alguna herramienta o algún algún método para observar observar y ayudar a los niños pues bueno ¿qué hemos podido hacer? pues bueno hemos hecho esto poner en común todo lo que teníamos lo poco que que teníamos ¿no? y y comentar cada uno lo que conocía de las diferentes herramientas ¿no? y otro como otros objetivos que que van todos muy ligados ¿eh? porque si veis pues tanto los objetivos del 2022 como del 2023 van en la misma en la misma línea y este ya es un un objetivo ¿no? que requiere más profundidad porque es intentar elaborar una una ficha o ¿no? hemos dicho ficha o manual ¿no? ficha porque sea algo más breve ¿no? con las posibilidades ¿no? y y lo que nosotros sabemos pues de buenas prácticas ¿no? en el sentido que como he dicho antes no hemos de hacer de oftalmólogos ni de optometristas pero sí que si tenemos algún alguna ficha ¿no? que podamos elaborar donde donde podamos pues tener una una observación concreta ¿no? de de cuando debemos enviar a un niño a un especialista o cómo podemos ayudar a este niño ¿no? porque bueno pues no se trata de de hacer grandes cosas ¿no? pero simplemente pues ayudar a este niño a que pueda hacer pues un seguimiento un seguimiento visual el conocer cuál es su campo de visión que le planteemos trabajo las actividades dentro de su campo visual a la hora de plantear los tableros de comunicación pues sería esto hacer esta esta ficha que hemos llamado ficha pero podría ser un manual algo un poquito más amplio pues que pueda ser útil a los centros ¿no? ¿y qué estamos haciendo? esto pues ya lo he puesto en este objetivo del 2023 pero también ha sido como conclusión también de los objetivos que estamos finalizando del 22 hemos vimos la necesidad no espera vimos la necesidad de hacer una formación y aprovechando pues la oportunidad que nos da la confederación de poder hacer estas formaciones a través de una componente del grupo de Marta de Murcia que conocía el centro EYETOLS pues hemos empezado una formación que nos imparte Manuel de Febeiro y bueno estamos encantadísimos encantadísimas con esta formación ¿no? porque realmente pues nos hace poner en valor pues el trabajo que nosotros ya hacemos ¿no? para estimular y ayudar a los niños en la ruta visual ¿no? y además pues nos está dando muchas orientaciones de cómo mejorar este trabajo que ya hacemos con los niños y bueno y mucho el porqué de muchas cosas ¿no? porque pues a veces pues para estimular a los niños ¿no? para estimular la ruta visual utilizamos estos patrones de las rayas ¿no? blanco y negro pero a veces no sabíamos ¿no? técnicamente ¿no? sí que sabíamos pues que esto era pues que los niños en edades tempranas pues que es lo que estos patrones es lo que más les llama la atención pero con Manuel estamos viendo pues ¿no? cómo cómo está funcionando esta ruta visual ¿no? cómo funciona el cerebro en cuanto se refiere a todo el tema visual ¿no? y bueno nos está dando muchísima ayuda y bueno os lo recomiendo si alguna vez necesitáis formación en este tema os recomiendo os recomiendo este curso porque bueno estamos no hemos llegado a la mitad pero estamos encantadísimas ¿no? y bueno y esperamos que Manuel nos ayude también a validar la 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 encuesta de la la que os hablaba antes bueno si pasas y bueno también ligado a lo anterior también bueno hemos puesto el 2023 no sé si será el 2023 o si continúan los grupos el el 24 ¿no? porque realmente nos hemos planteado bastante trabajo ¿no? y sería pues pues también la creación de un catálogo de recursos y bibliografía recogiendo pues toda la información que los los centros que participamos en el grupo tenemos y aparte pues también pues podremos recopilar mucha de esta información del curso que estamos haciendo y bueno y ahora os quería presentar un poco lo que es ¿no? que que bueno después de hacer el curso seguramente tendremos que bueno aparte de si Manuel supongo que nos validará esta encuesta pero nos ayudará a a reestructurarla ¿no? y ampliar algunos aspectos ¿no? y un poco el resumen al que queremos llegar en cuanto a cuantificar los problemas visuales que tienen los niños que se atienden en los centros de atención temprana bueno atención temprana y quizás alguna de estas encuestas también podamos compartirla con centros que igual como es el caso del mío propio no tenemos específicamente centro de atención temprano y que cuando sí que como ha dicho Julia ¿no? que soy pedagoga en el centro y tal y que llevo atención temprana pero yo recibo a los niños a partir de tres años ¿no? porque antes de los tres no los tenemos y no y no y están bueno luego cuando en el debate se plantea cómo se lleva la atención temprana en las diferentes comunidades pues en nuestro caso estamos bastante al margen ¿no? Bueno siguiendo a lo de a la tabla que os decía pues bueno esto sería pues dentro de esa encuesta lo que pretendemos recoger es toda esta información sí que como veréis ¿no? donde pone qué qué tipo de de alumnos o de niños ¿no? atendemos con alumnos con diagnóstico de PCI alumnos con otros diagnósticos con clínica similar a la PCI alumnos con pobre discapacidad y alumnos con otros diagnósticos quizás sobran casillas aquí ¿no? porque alumnos con diagnóstico o niños con diagnóstico de PCI pues podríamos incluir también a niños con pluridiscapacidad porque dentro del diagnóstico de PCI tenemos muchos niños con pluridiscapacidad pero bueno era un poco quizás ¿no? pues como en estas edades tempranas a veces tenemos niños que no están diagnosticados o que el diagnóstico o al menos aquí en Cataluña muchos niños cuando están pendientes de estudios se pone pues como diagnóstico trastornos en el desarrollo ¿no? y no está definido pues un poco habíamos puesto esta clasificación porque ningún niño ¿no? quedara fuera y no pudiéramos incluirlo ¿no? pero realmente no es tanto no es tan importante si ese niño tiene un diagnóstico o otro sino que lo realmente importante es que podamos cuantificar que los niños que atendemos cuántos de ellos presentan problemas visuales ¿no? y sobre todo pues saber cuáles de esos niños están diagnosticados ¿no? porque bueno la primera diapositiva que hablaba bueno comentaba de la 11 que la 11 al menos aquí pues solo solo se atienden a niños con una discapacidad visual ¿no? con una pérdida de discusión superior al al 70% ¿no? entonces pues bueno cuántos de estos niños que vemos que presentan problemas visuales cuáles están diagnosticados y cuáles no y cuántos niños no están diagnosticados ¿no? y bueno esto era lo que lo que queríamos recoger en la siguiente diapositiva están los niños no diagnosticados que ya solo aquí por los días que hemos hecho el curso con Manuel ya se me ocurre pues otro otro signo de alarma muy muy importante que no hemos puesto ¿no? que es cuando pues el niño o la niña pues tiene un ojito pues un ojito que no está centrado ¿no? que está un ojito mirando para aquí y el otro para allí ¿no? como diríamos vulgarmente entonces pues bueno supongo que a raíz de de esta formación podremos avanzar en ¿no? o mejorar nuestra encuesta y bueno y esperamos como 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 por lo menos poder compartir todo esto que estamos aprendiendo y poderlo compartir con con vosotros con las otras entidades y que y que os pueda ser útil y nada eso eso es todo muy bien muy bien Nuria pues muchas gracias por vuestra exposición y y nada esa encuesta que valoráis compartir con el resto de compañeros me parece una propuesta muy muy interesante podemos ver a futuro o al año que viene como canalizamos la encuesta si queréis podemos compartirla en principio pues con los grupos de atención temprana yo creo que recopilar ahí datos de los compañeros que están en estos en estos servicios pues como tú decías no conocen bien esta este área y y las dificultades que tienen nuestros niños que atendemos en los servicios con lo que bueno pues podemos canalizarlo a través de talento y ya bueno creo que ya lo hablé con la este tema en su momento para el año que viene ya lo lo vemos como lo organizamos pero me parece una propuesta muy muy interesante yo creo que que va a haber participación así que nada me reitero enhorabuena al grupo y y muchas gracias por vuestra exposición bueno gracias a vos gracias como siempre muy bien pues continuamos con la última federación que es la la de Castilla el Castilla la Monche de Extremadura que sabéis que estas dos federaciones históricamente habéis estado colaborando de forma conjunta y hoy viene en representación del grupo Andrea Revenga que es coordinadora del servicio de atención temprana en Apace Toledo y María Beato que es fisioterapeuta en Aspace Cáceres así que cuando queráis voy a compartir pantalla gracias ¿se ve bien? Sí 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 Andrea vale pues buenos días a todos yo soy Andrea como me ha presentado Julia vale esta presentación la vamos a hacer mi compañera María y yo y juntas somos el grupo de atención temprana de las federaciones de Extremadura y Castilla la Mancha aparte de nosotras dos el grupo también está compuesto por Ana que es logopedía en Apace Calavera y por Isabel que también es coordinadora de atención temprana en psicóloga en Apace Badajoz y bueno y aparte obviamente tanto Miriam como Isabel que son las técnicos de ambas federaciones entonces bueno yo creo que me voy a repetir y que no voy a decir algo nuevo que vosotros ya no hayáis dicho pero claro desde donde partíamos pues al principio nos costó un poco empezar a a ver por donde podíamos empezar a trabajar porque bueno en nuestro caso sí que somos de diferentes comunidades autónomas y tenemos formas de trabajar muy diferentes dentro de las comunidades autónomas yo no sé si es vuestro caso pero por ejemplo en nuestro caso también hay muchas diferencias de una provincia a otra incluso municipios de una misma provincia tenemos diferentes legislaciones y es que tenemos no hemos puesto el punto de financiación igual que vosotros pero igual hubiera sido interesante también añadirlo porque ahí también hay bastantes diferencias es el trabajo como os iba diciendo por ejemplo en Castilla-La Mancha sí que tenemos un enfoque centrado en la familia pero en Extremadura ese enfoque aún no está entonces claro hablábamos de lo que hacíamos y muchas veces lo que decir la reunión era un debate en lugar de a lo mejor sacar un objetivo como tal incluso la población atendida estamos centros que somos muy generalistas y que atendemos a todos los perfiles de niños y centros que a día de hoy siguen muy especializados en parálisis cerebral o algún tipo de pluridiscapacidad discapacidad afín entonces claro empezar a trabajar ahí nos costó un poquito aún así sí que empezamos a marcarnos objetivos y bueno de los seis objetivos que nos marcamos hemos podido trabajar cuatro así que yo creo que bastante bien el primer objetivo viendo cómo estábamos fue directamente compartir cómo era nuestro trabajo cómo era desde que un niño o niña nos llegaba hasta que bueno todo el seguimiento que se le hacía hasta que se se iba ya de alta vale eso sí que lo pudimos realizar el siguiente objetivo era compartir los distintos protocolos los distintos documentos a lo mejor algunos más administrativos otros no tanto otros simplemente protocolos de valoración o para realizar revisiones que teníamos también lo pudimos llevar a cabo vale el tercero era ampliar conocimientos también lo llevamos lo llevamos a cabo porque hemos realizado una formación en el cuarto ya nos pusimos un poquito más ambiciosas eso hay que confesarlo porque ya sí que quisimos ir un poquito más allá puesto que había centros que sí que teníamos muy plantados en la familia y centros que no quisimos llegar a un punto en común para hacer como una guía de buenas prácticas en la acogida y valoración vale esta guía se encuentra ahora mismo en proceso porque es cierto que no nos ha dado tiempo a realizarla y nuestra intención es que la podamos seguir cualquier tipo de profesional tenga el modelo de intervención que tenga sea en una sala o sea en un domicilio realmente ahora mismo está en proceso así que no puedo dar mucha más información pero bueno es la idea para seguir trabajando próximamente vale y los dos últimos objetivos es cierto que no nos ha dado tiempo a trabajarlos uno era unificar los informes porque también veíamos que bueno los documentos al haberlos compartido tenemos documentos que son muy diferentes entre unas entidades y otras entonces estaría bien de alguna manera unificarlo y el último sería aprender a redactar objetivos funcionales puesto que hay centros que sí que tenemos un modelo central de la familia centros que no la redacción de objetivos era un punto en común hagas el documento que hagas tú como profesional elaboras objetivos de ese niño de esa familia entonces sí que nos lo estuvimos planteando pero igual no lo hemos trabajado pero nos lo seguimos planteando para hacerlo en el futuro para estos objetivos hemos estado haciendo reuniones mensuales hemos hecho ocho reuniones online y una reunión presencial que fue aquí en Toledo hemos tenido mucho trabajo en OneDrive además bueno la formación que hicimos y además mucho debate igual que vosotros entre nosotras hemos debatido mucho y hemos compartido mucho así que yo creo que nos hemos enriquecido bastante y bueno estamos con nuestra guía en guías de desarrollo mi compañera María hola yo soy María bueno pues claro un poco más detenidamente cada objetivo pero más de lo que ha dicho Andrea pero bueno nuestro objetivo número uno fue el compartir todo el proceso desde que un niño entra a formar parte de los tratamientos y para ello pues un PowerPoint en cada una en el que pusimos todo el proceso de cada uno de nuestros centros ahí pues compartimos toda nuestra información la legislación en que teníamos cada comunidad y cada centro y debatimos pues todo la forma de redactar la forma que teníamos en la valoración quién entraba en la misma cuánto tiempo empleábamos y bueno ahí también nos planteamos pues tener una línea en común para continuar este trabajo en equipo en el segundo objetivo pasa Andrea en el segundo objetivo ahí lo que hicimos pues en OneDrive pues creamos como unas carpetas dentro en el que fuimos subiendo todos nuestros documentos ahí subimos las entrevistas las valoraciones iniciales los modelos de informes a la familia a los médicos de referencia informes sociales evolutivos bueno todo tipo de informes también subimos en las escalas que se podrían utilizar en atención temprana y compartimos un poco toda nuestra documentación en carpetas luego las estuvimos revisando y pues viendo qué hacía cada centro y viendo pues las diferencias y los puntos en común que teníamos luego también ahí lo que compartimos fue el modelo de programación en donde vemos aquí por ejemplo se llama Pipe como lo llamemos pues vimos un poco el modelo que hacemos cada una de programación como planteamos los objetivos y compartimos también en esas carpetas del OneDrive ahí lo que tenemos ahora mismo un banco de recursos en el que bueno pues podemos acceder en cualquier momento y en un futuro pues poder unificar pues nuestra finalidad es poder unificar esos informes y que sean algo en común y que bueno cojamos todos los puntos buenos de cada centro y hagamos uno más fuerte y específico en el siguiente objetivo que nos planteamos fue formarnos entonces pues lo que estuvimos debatiendo mucho es qué formación veíamos necesaria ahora mismo en la actualidad en atención temprana y bueno pues hicimos varias propuestas en las que bueno nos encontrábamos con con la necesidad también de formarnos mucho en niños con TEA y bueno se propuso alguna formación de ello también un poco en la integración sensorial en las prácticas centrales a la familia pero bueno al final entre todas decidimos que era importante tirar un poco por el tema de la integración sensorial porque veíamos ahí un poco que era un área específica de los terapeutas ocupacionales y en realidad cuando íbamos a los domicilios todos tenemos que tener la capacidad de identificar esas necesidades que pueda tener el niño en todos sus contextos a nivel sensorial entonces pues nos planteamos ponernos en contacto con varias entidades que ofrecen esta formación y nos decidimos por por hacerla con Aitona hemos hecho ya las sesiones y la verdad es que han sido muy productivas y nos han dado esas estrategias y herramientas de saber identificar y también pues un poco no tratar en sí de todas las áreas pero sí algunas cosas que podamos intervenir como desde otros perfiles profesionales que no sea terapeuta y nos ha dado bastantes estrategias y nos ha parecido muy interesante en futuro también pues nos propondremos otro tipo de formaciones pero bueno esta ha sido la que hemos elegido y bueno el objetivo 4 que es el grosso y nuestro objetivo más grande como ha dicho Andrea está en proceso pero la idea es crear una guía en la que recojamos todas las buenas prácticas en atención temprana en un principio nos hemos propuesto la acogida y la valoración pero en un futuro puede ser que bueno que vayamos ampliando todo el recorrido de un niño en el proceso lo primero que hicimos fue una lluvia y idea de que debería recoger la guía bueno organizarla un poco por partes y lo que hicimos fue repartirnos un poco las tareas de cada parte de la guía establecimos los puntos y los anexos y entonces cada una de forma muy velocidad pues redactó un poco una parte de la guía y luego en la reunión presidencial que tuvimos en Toledo pues fuimos leyendo en conjunto todas las partes y bueno modificándolas según íbamos hablando y debatiéndolas haciéndolas en conjunto y ya haciéndolas más sólidas nos faltaría parte de la guía porque solamente hemos hecho por la introducción el contexto la justificación los objetivos destinatarios y las consideraciones previas y luego pues nos faltaría elaborar los anexos y todo el groso de la acogida y de la valoración en principio el objetivo este pues nos plantearemos si continuamos con el grupo en el en el siguiente año pues seguir con esta guía y dar la forma y poder compartirla con vosotros y ya está Andrea por pasar y nada ya por por concluir como ha dicho María el futuro que nos planteamos del grupo es continuar con esta guía lo que llevamos hasta ahora mismo visto al ser buenas prácticas en atención temprana pues sí que tiene todo este cambio todo este proceso de transformación en el que estamos lo que pasa es que claro hemos sido muy ambiciosas porque hay muchas diferencias de un centro a otro entonces lo que queríamos era poder redactar algo que nos pueda servir nos pueda servir a todos también para continuar porque eso porque hemos elegido acogida y valoración porque es el primer momento en cuanto una familia te llega pero realmente luego hay mucho más que hacer entonces sí que nos planteamos seguir redactando anexos seguir pues eso por ejemplo lo de redactar objetivos funcionales no lo hemos trabajado este año pero no significa que quede eliminado completamente queremos seguir haciéndolo o bueno lo de unificar los informes los documentos es algo que también nosotras seguimos teniendo presente de cara al próximo año lo único claro sí que al final nos hemos quedado en la guía que es algo que consideramos que es muy importante pero que también conlleva mucho trabajo y nada y este ha sido nuestro año del grupo muchísimas gracias bueno pues un año intenso por lo que veo porque habéis hecho un montón de cosas y bueno pues igualmente daros la enhorabuena deseando ver terminar esa guía que está work in progress como venís en la presentación y que la podamos compartir con el resto de profesionales así que nada bueno pues nada daros la enhorabuena a todos y todas a todos los grupos que habéis expuesto y bueno pues en el esfuerzo en el trabajo que el resultado aunque parece que no se materializan cosas concretas pero yo creo que el resultado es un poco lo que habéis comentado ¿no? el poder compartir el poder aprender y el seguir avanzando para de cara al año que viene y nada bueno pues ahora vamos a pasar al siguiente bloque de estas jornadas un poco lo ha sido un poco estratégico hacer este espacio de debate en el en el fordero temprano desde confederación sí que hay un interés importante en empezar a abordar también la atención temprana igual que estamos haciendo mucha incidencia política en otros servicios pues en educación sabes que estamos moviéndonos mucho en diferentes foros la atención temprana para nosotros es un poco nuestra asignatura pendiente en confederación y es algo que queremos empezar a abordar también y veíamos fundamental aprovechar el foro que tenemos con profesionales que estáis en el día a día en los servicios de atención temprana en ASPACE el plantear un poco cuál es la realidad de nuestros servicios ya todos un poco en vuestras exposiciones ya habéis avanzado alguna cosa de temas de financiación otra cosa que comentaba no sé si Andrea o María que hay comunidades autónomas que ni siquiera tienen una legislación específica en esta materia o sea hay mucha diversidad en cuanto a lo que es el abordaje de la atención temprana en todo el territorio y bueno pues queríamos hacer como una pequeña mesa de debate donde me gustaría que participaran no solo las personas que han expuesto y un poco como representantes de los grupos sino pues todos los que estáis ahora mismo conectados porque veo caras conocidas que estáis ahí en estos servicios veo por ahí a Lidia Agnes y bueno compañeras que sabes y que estés muy bien en el día a día y bueno pues voy a ir un poco lanzando algunas preguntas por visibilizar y por hacer reflexión todos y todas de cómo es la situación que estamos viviendo en los servicios de atención temprana a nuestro colectivo vale así que si os parece bueno una de las primeras preguntas que quería lanzar al foro es un poco qué dificultades os estáis encontrando en vuestras en vuestras entidades en cuanto a la gestión del servicio de atención temprana un poco qué es lo que más os estáis encontrando a nivel general a la hora de gestionar los servicios ahí lanzo la pregunta a ver quién se anima a romper el hielo si quieres comento yo desde el punto de vista andalucía principales dificultades que nos hemos encontrado estos años atrás aunque empieza a estabilizarse era el cambio normativo o sea hemos pasado de subvenciones a contrato de contratos a licitaciones de concierto social de concierto social a eso a licitaciones abiertas con toda una serie de requisitos importantísimos que teníamos que cumplir para poder desarrollarlo con todo lo que supone una licitación pública de concierto social que estamos acostumbrados a presentarnos a varias pero esta ha sido especialmente complicada por el tema de los lotes la dificultad de los lotes por dato una primera problemática en cuanto a la normativa luego también la propia licitación ha traído aparejado y la propia normativa ha traído aparejado un problema de ambiente personal nos encontramos con dificultades para encontrar personal especializado que cumpla el requisito de poner el propio pliego porque estamos hablando de psicólogos sanitarios que no hay estamos hablando de gente que tenga máster de atención temprana que ya hay más pero tampoco había tanto en su día y estamos hablando de una comunidad autónoma como Andalucía con todas las provincias que tiene que había bueno en el caso de Málaga podíamos hasta llorar con un ojo porque aquí teníamos un máster propio de atención temprana dentro de la universidad y por lo tanto había muchos profesionales pero hay provincias en las que no hay profesionales con máster de atención temprana ni formado hoy día ya insisto con el tema de los máster a distancia y demás pues hay mucha más especialización y también hay en Andalucía también ha pasado que hay un nicho de trabajo que no estaba muy direccionado por los profesionales que se ha convertido en una oportunidad entonces hay muchos profesionales que han direccionado su formación y su carrera profesional hacia el tema de la infancia porque es verdad que en Andalucía ha crecido mucho en los últimos años entonces problemas de personal problemas de gestión problemas de listas de espera toda la potenciación que se ha dado del servicio de atención temprana en Andalucía es de 0 a 6 años o sea desde el nacimiento ha generado una derivación brutal de casos hacia los centros de atención temprana generando un tapón de lista de espera importante entonces la derivación se puede hacer desde las escuelas infantiles se puede hacer desde el pediatra se puede hacer desde la propia unidad de derivación entonces eso es un problema a nivel de las familias también se ha generado una dificultad bueno dificultad que se hizo teóricamente con un diseño para generar en los menos trámites a la familia de forma que se han creado unidades de valoración previas al acceso a atención temprana que es una unidad de valoración que crea salud con un equipo multidisciplinar dentro de ese equipo pues hacen una valoración previa y son los que digamos asignan esa derivación a los centros de atención temprana eso en cada provincia hay mínimo un equipo y en algunas provincias tenemos dos entonces a partir de ahí eso también ha generado un pequeño problema que es que ahora mismo ya hay atasco hasta para que lo valoren o sea que estamos hablando con una valoración a día de hoy estamos hablando de que tarda entre tres o cuatro meses por lo menos en Málaga no sé en generarse o sea desde que el pediatra da la primera voz de alerta te dice te voy a derivar a la unidad de valoración pasan tres o cuatro meses hasta que se valora y luego pasan otros cuatro o cinco hasta que entran al servicio eso es esto es brutal porque claro imaginaros tenemos seis años para intervenir y un año casi lo perdemos en la derivación pues imagínate la angustia de la familia y los problemas que nos generan a los centros porque una vez que derivan al final donde vienen a ver y a llamar cuando voy a entrar es en el centro al que hayan derivado y ese y genera dificultades graves para los terapeutas porque están constantemente llamando diciendo bueno ya lo he tratado a reclamaciones por la lista de espera pero es que la lista de espera depende de que haya hueco de que salga algún niño y y es muy problemático porque la rotación nosotros estiramos tres centros vale pues tenemos de media 52 días de espera en uno 72 días de espera en otro y en otros 170 días de espera media para poder acceder al centro aparte de lo que tuvo que esperar para que lo van a lograr la unidad entonces una de las dificultades que estamos teniendo en este caso que viene derivado por una acción positiva que es universalizar el servicio de atención temprana y que pudiera llegar al mayor número de niños posible a través de múltiples canales de derivación y todo el tema vale sí pero eso genera un problema de que tienes que estar dando respuesta o cribar bien el acceso a eso y entonces bueno dificultades sobre todo eso luego también los distintos modelos de atención que están generándose en el en la acción temprana pues a nosotros nos generan las inquietudes que tenemos que estar constantemente formándonos constantemente preparándonos como equipos para poder dar respuesta pero en principio a tema general un poco eso antes teníamos el problema de que no teníamos dinero para prestar el servicio teníamos que prestarlo la verdad que hoy día con el concierto social se ha estabilizado esa situación pero ha traído aparejado otras dificultades de profesionalización para que podamos poder competir en las licitaciones es decir hoy día ya no basta que seamos las ONG y como somos ONG somos buenos para hacer el trabajo sino que además tenemos que ser muy buenos profesionales para poder competir técnicamente con el resto de entidades que vienen a presentarse a las licitaciones muchas gracias domingo en el resto de comunidades autónomas por ahí Lidia levanta la mano nada yo os cuento un poquito como estamos en Asturias para empezar la atención temprana desde las unidades se aborda solo de 0 a 3 años y se supone que a partir de 3 quien toma el relevo es en educación con todos los recortes que puede suponer una falta de continuidad tomándose como mandes de educación en la etapa infantil un poco de vamos a ver cómo evolucionar por suerte aquí lo que sí que tenemos es una estructura de unidades generalistas y otras específicas en las que nos encontramos a SPACE la ONCE BINHOI que se encargaría a socios como de diagnósticos un poco más concretos que necesitan un abordaje más concreto eso estaría bien pero ¿qué ocurre? que dependemos de bienestar social que no está mal porque tiene mucho esfuerzo pero como somos pequeñitos hay poco presupuesto y eso dificulta mucho la coordinación sociosanitaria la coordinación con servicios sanitarios que facilite incluso la ida y venida de recursos ya no solamente el diálogo con referentes médicos sino con el poder poner a disposición recursos que puedan ser conjuntos así es como a grandes rasgos lo que tenemos aquí aparte de que esta mezcla que hay de modelos que ahora mismo no saben por dónde definirse y que al final se traduce en que una legislación específica para atención temprana coordinar bienestar social con educación y con salud que lleva redactada unos 6-7 años pues no acaba de salir con lo cual también estamos en una legislación específica y a vueltas con qué es lo que va a pasar a nivel nacional con el nuevo decreto de atención temprana cómo va a influir el nuevo haremos de valoración de la discapacidad en las valoraciones propias de la unidad porque a lo mejor es una reflexión que tendríamos que hacer también desde aquí cómo se van a empezar a valorar los niños con discapacidad con este nuevo decreto que también plantea que se basa en la escala CIP en capacidades en fortalezas y cómo eso nos va a afectar al día a día y a estos objetivos funcionales de los que hablábamos y el cómo que estas familias también se detienen de otro tipo de recursos dentro de la comunidad y dentro de las propias prestaciones sociales a los que también tienen en vuestro caso Lidia también hay dificultades con las listas de espera que comentaba Domingo al tener una estructura en la que hay una serie de unidades generalistas que son las mayoritarias y las específicas hay una garantía de derivación En las generalistas sí que es cierto que hay unas listas de espera muy grandes sobre todo cuando se empieza a acercar la época de escolarización y entonces por los típicos casos de retraso de lenguaje que no nos afectan a nosotros directamente pero sí que petan esas listas de espera pero de cara a las unidades específicas ya hay un diagnóstico ya hay una preocupación por los servicios especializados hospitalarios son conocedores de que hay listas de espera entonces comunican oye hay este caso este niño necesita intervención ya y se agiliza pero no está protocolarizado no es oficial es un poco buena voluntad de todos y de entieres de todos de que fluya por lo menos estos perfiles para desistir de las discapacidades afines muchas gracias Lidia no sé si queréis compartir en alguna comunidad autónoma más Julia perdona es que no encuentro la manita quería levantar la mano pues tú levantala yo os veo creo que los que tenéis cámara os veo os veo bien así que nada pues Nuria cuando quieras bueno yo quería comentar un poco como es aquí en Cataluña aunque está también una compañera del grupo que ya podrá explicarlo mejor pero bueno aquí en Cataluña tenemos la legislación es muy correcta está muy bien explicado pero bueno como decimos aquí el papel todo lo aguanta con lo cual pues aunque se habla de un modelo centrado ya en en las familias y bueno habla de esta como comentaba Lidia que se contempla de los 0 a los 6 años pero realmente cuando un niño empieza en la escuela a los 3 años pues ese servicio ya deja de proporcionarsele al niño y a la familia aparte que a veces la coordinación porque bueno esto yo creo que es un un problema que ya viene siendo histórico que es que tenemos niños que nacen dentro de un sistema que es el de salud luego lo recoge servicios sociales y luego educación y a veces la coordinación entre ambos departamentos o áreas o como le queramos llamar pues deja bastante que desear entonces pues bueno yo es una de las dificultades principales que veo esta falta quizás aparte dentro de cada territorio aquí por ejemplo en Tarragona pues tenemos hay estos conciertos como fuera de Cataluña con servicios sociales y y bueno por ejemplo aquí en Tarragona tenemos tenemos básicamente incluso una de los centros de estimulación era público era de la de la de la generalidad pero pero ha pasado a ser un centro privado entonces tenemos estos dos centros y como digo la normativa es la que es pero bueno también cada centro también trabaja según su propio sistema y modelo ahora casualmente como os decía antes y aunque me incluyo porque he hecho formación en cuanto y he intentado que nuestra entidad durante mucho tiempo pudiéramos llegar a tener el servicio de Julia lo sabe que hemos intentado pues tener el servicio aquí en en el centro especializado ¿no? e incluso empezamos a hacer un trabajo de colaboración con con lo que las guarderías ¿no? para poder ya encaminar estos niños que iban ¿no? a venir a nuestro centro y sobre todo para que los pudieran atender porque muchos niños con con pluridiscapacidad o con con trastornos graves de autismo no pueden entrar en las guarderías porque el personal no está preparado bueno al final lo que decimos ¿no? la ley ¿no? te da unos derechos pero la realidad te da te da otros ¿no? entonces pues veo pues esto estas dificultades que hay ¿no? a la hora pues de de poder atender ¿no? con con nuestra experiencia a a estos mismos ¿no? y bueno un poco es esto Agnes que que ya sí que trabaja en realmente en un centro de de atención temprana igual puede añadir algo ¿no? hola buenos días hola Agnes sí estaba también Vanessa con la mano levantada pero como soy de la misma no tranquila como soy de la misma comunidad autónoma pues compartes también un poco la tu experiencia Agnes y luego ya pasamos a Vanessa si no le importa disculpad que he tenido que hacer la conexión con el móvil que no funcionaba el ordenador y y tampoco os puedo ver todos a la vez ¿eh? bueno yo soy logopera de un CDAP de un centro de atención temprana en 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 Cataluña en en mi caso bueno explicaros un poco en Cataluña son cerca de unos 97 CDAPs la mayoría están concentrados más en la provincia de Barcelona pero somos muchos CDAPs una parte de estos CDAPs los los gestiona una pequeña parte pues cooperativas otra parte de fundaciones como es mi caso que nos dependemos de Fundación Maresma y otro tanto por ciento a lo mejor son asociaciones pero todos los CDAPs son un servicio social es un servicio que concertado por el Departamento de Servicios Sociales de la Generalitat de Cataluña entonces hay un concierto de horas anuales de los cuales se asignan a los CDAPs y nosotros gestionamos estas estas horas anuales actualmente en Cataluña estamos saturados lo siguiente también y sobre todo hemos sentido que después de la pandemia el volumen de demanda porque en nuestros CDAPs la atención es gratuita es universal puede consultar cualquier familia que esté preocupada por cualquier aspecto del desarrollo de sus hijos entonces puede haber o no un trastorno en el desarrollo o como puede haber un riesgo a poder sufrirlo con lo cual la consulta es gratuita y aquí tenemos funciones muy diversas no solo la prevención la detección porque trabajamos en red con escuelas escuelas que serían las guarderías trabajamos en un sistema de red con servicios y lo que decimos de los 0 a los 6 años lo que pasa que aquí en Cataluña dependerá de la provincia donde estés o la localidad que podrás a lo mejor tener un poco más de suerte de ser atendido con más rapidez o con más agilidad o bueno tener algo más de frecuencia en la atención ahora mismo por ejemplo el CDIAP donde yo estoy en el CDIAP de la comarca del Maresma somos de los CDIAP que más atención a niños y niñas hacemos estamos alrededor de casi dos mil niños niñas en atención eso es una cantidad importantísima y somos solo en mi CDIAP somos cuarenta y ocho profesionales trabajando y estamos hablando de una pequeña comarca de Cataluña y somos cuarenta y ocho profesionales diferentes los tiempos de espera también nos lo marca un poco la digamos como la unión de CDIAP de Cataluña marca unos tiempos también es importante no poder pasarse desde el momento de la familia que llama y quiere pedir una primera visita hasta que se les dé a lo mejor la primera entrevista hay unos tiempos que hay que cumplir y bueno pero bueno como el compañero que ha hablado no he apuntado el nombre disculpa pero es verdad que desde que por ejemplo ahora una familia llama ahora mismo a CDIAP y nosotros no podemos darle una primera entrevista de acogida hasta el mes de enero no tenemos horas por ahora hasta enero o finales de enero luego es buscarle las horas para poder hacer la valoración y luego es encontrar la hora para poder hacer la devolutiva y programar o no una intervención una atención terapéutica en el centro no sé si os he podido ayudar a situar también la realidad en Cataluña muchas gracias a mí sí claro todo lo que podamos ir compartiendo y tener la foto de cómo está la situación en todo el territorio Vanessa te doy la palabra pues en la comunidad valenciana ahora mismo estamos en un momento de cambio de un momento convulso hasta ahora bueno nosotros funcionábamos con una especie de concierto social cada seis meses este año la consellería ha querido hacerlo darle entidad de cuatro años cada cada concierto lo que pasa que salió en julio y desde julio estamos en tierra de nadie porque a día de hoy consellería todavía no ha resuelto y bueno no sabemos si cobraremos desde julio a día de hoy no sabemos nada no sabemos si nos han ampliado los centros si no porque hemos solicitado ampliaciones pero bueno estamos sin saber el tema de los conciertos y luego claro con el la situación es bastante parecida a los compañeros de Cataluña todos los centros tenemos lista de espera en teoría la intervención es de cero a seis años pero consellería a partir de los tres años nos invita a dar altas a los niños porque en teoría está el decreto de inclusión y se supone que en educación los niños tienen apoyos totalmente insuficientes y anecdóticos a mi manera de verlo pero pues la presión por parte de consellería está nosotros no podemos recibir a los niños directamente es consellería quien te adjudica qué niños vas a atender sí que es verdad que como asociación pues recibimos muchas consultas de familias de familias desesperadas que están en la lista de espera y que no saben dónde ir para que vaya un poco más rápido y claro nosotros tenemos que derivarlos a la consellería que es quien adjudica las las plazas nosotros a día de hoy el cambio que ha habido importante y por el que no estamos de acuerdo los profesionales y de hecho llevamos ya varias manifestaciones por parte de los profesionales y varias conversaciones con la consellería y de momento no estamos consiguiendo nada y es que ellos quieren ir a a un modelo como comentaba creo que ha sido domingo de las unidades de valoración nosotros hasta ahora solo los niños nos llegan con un simple signo de alarma que lo detecta pediatría o en las escoletas o en las guarderías o en el colegio entonces nos derivan nosotros hacíamos la la primera evaluación y valoración y ya con eso iniciábamos el tratamiento que proponíamos el equipo en la mayoría de los casos el tratamiento o sea son niños que no están diagnosticados por lo tanto es el el centro de atención temprana quien inicia todo el proceso para que haya un diagnóstico oficial que aquí en la comunidad valenciana lo tiene que dar sanidad sí o sí pero hablamos de que para que en la comunidad valenciana para que a un niño le vea un neuropediatra tenemos una media de un año año y medio año que más suerte tiene para que lo vea un neuropediatra claro mientras pues nosotros empezamos a funcionar claro lo que ahora plantea nuestra consellería es que independientemente de la necesidad que se valore solo vamos a poder dar una sesión semanal a los niños claro hay muchos perfiles que sí porque nosotros somos tenemos que atender a todo tipo de perfiles pero claro en los nenes con parálisis cerebral nos encontramos que pues a lo mejor lo tiene que ver el fisio o a lo mejor lo tiene que ver la terapeuta ocupacional o a lo mejor lo tiene que ver también la logopeda o a lo mejor también con estimulación multisensorial bueno entonces se nos queda muy 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 limitada la intervención pero como quieren reducir las listas de espera pues han dicho si atendemos con menos intensidad de intervención a cada niño pues caben más niños y entonces ahora mismo estamos un poco en esa batalla es verdad que una sesión bien enfocada y bien planteada puede funcionar bien pero se nos queda muy corta sobre todo en los primeros meses de intervención y bueno y luego el periodo de acceso es también largo tedioso y desesperante para las familias entonces yo creo que estoy súper contenta Julia de que planteéis una estrategia para presionar a los políticos porque la atención temprana es la base o sea si hacemos una buena atención vamos a reducir el coste futuro en teoría y creo que es donde más hay que intervenir bueno pues eso no quiero hablar más porque me 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 ofusco gracias al final aunque suene un poco feo y mal es una inversión a futuro o sea todo lo que invirtamos en atención temprana son gastos que nos vamos a ahorrar en atención futura entonces bueno el motivo de este foro precisamente es el poder recoger aunque ya tenemos algunas ideas para recopilar un poco cuál es la situación de nuestro colectivo y más o menos conocemos qué dificultades hay pero sí que queremos aprovechar este foro para poner sobre la mesa estas cuestiones que en muchos casos son comunes no sé si hay algún compañero o compañera más que queréis comentar a ver yo quiero decir una cosa que es un poco diferente a lo que estoy diciendo todos los demás o sea lo demás lo comparto también pero por lo menos nosotros aquí en Toledo que tenemos el enfoque centrado en la familia implantado muchas veces el problema que tenemos es como la soledad de decir yo estoy intentando convencer a una familia de que de verdad esa sesión semanal que dice Vanessa funciona y que de verdad no pasa nada porque yo me vaya de vacaciones dos semanas o no pasa nada porque al final ellos están empoderados aunque yo no esté ellos van a poder hacer frente al niño porque le pueden ofrecer tantas oportunidades en un día que son mejores que las que yo le voy a ofrecer en 45 minutos convence a domingo pues estoy yo ahí haciendo como todo mi trabajo pero de repente van al médico rehabilitador y le dice que que mierda estamos haciendo dolor de atención temprana sabes que ese niño pero así es que se lo dicen así porque hay familias que te lo cuentan que trabajamos fatal que no valemos para nada que que necesitas sesiones 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 y sesiones y además te hace un informe para que te lo enseñen a ti en mi caso como la coordinadora además me los como con patatas vale entonces tener informe además te pone continuar tratamiento de atención temprana y además aumentar a logopedia psicología y fisioterapia y un mínimo de tres sesiones a la semana entonces llevo cinco meses diciendo a una familia que no hay estudios que digan que más cantidad es más calidad que no por más sesiones van a tener mejores resultados que confíen y cuando los tengo confiando en mí me pasa eso y un médico el médico es el médico yo al final voy con mi chándal corporativo de casa en casa y yo no soy ese médico entonces por eso yo lo quería añadir porque claro también es esa situación de desamparo es decir yo sí me creo lo que estoy haciendo yo sí creo que funciona si estoy contenta haciéndolo así pero claro al final es un problema también porque tenemos muchos enfrentamientos con las familias sin querer en los que parece que les tienes como que demostrar o como que parece que les están vendiendo una moto que no está vendiendo ninguna moto pero al final el sistema sanitario no te acompaña los servicios sociales a nosotros tampoco y los colegios tampoco porque de los apoyos escolares ni te hablo por no decir que no tiene sentido decir que a partir de los tres se encarga educación cuando estás proponiendo un modelo centrado en la familia educación te da una sesión clínica en una sala con una maestra de edición y lenguaje con un maestro de pedagogía terapéutica con lo que sea pero yo voy a su casa y evalúo hasta su ducha y si la bombilla es cálida o fría o sea eso no te lo va a hacer educación entonces para mí eso también sufre un problema creo que Lidia estaba Lidia y luego si no Marta ¿vale? que tenía Lidia antes la mano levantada yo lo que veo en estos momentos o por lo menos aquí en el principio de Asturias a mí lo que me preocupa ya no es tanto un modelo u otro ¿vale? porque a mí me gusta más hablar de un modelo de atención centrada en la persona porque al final es lo que usamos y si ese modelo de atención centrada en la persona implica involucrar y hacer mucho más protagonista a la familia genial y lo digo porque dentro del discurso político que hay aquí en el Principado se les llena la boca pero al final lo que están buscando es intentar resolver listas de espera con un modelo sin una aplicación adecuada del modelo quiero decir el modelo al final cualquier modelo que tú uses necesariamente tiene que ir por una buena práctica por una buena dotación económica por una buena dotación presupuestaria y que sea algo estudiado y que tenga su proceso de introducción ¿vale? lo que no puede ser es que de la noche a la mañana te metan de un modelo a otro sin hacer unos recursos económicos considerando que si tú vas a dar una sesión semanal reduces la lista de espera no se trata de eso se trata de la metodología que tú tienes que usar sea la adecuada y si yo que yo pueda tener capacidad para los primeros meses mientras instruyo a la familia acompaño a la familia y hago todo ese trabajo para empoderarla y que luego ya me voy a espaciar en mi intervención aunque sea una sesión semanal ¿vale? pero tengo que hacer una inversión de tiempo si a mí me obligan que desde el primer día de exclusivamente una sesión semanal no voy a poder trabajar y ya no se encontrará a hablar de qué modelo es más válido mejor o peor es que se está pervirtiendo desde la administración como que se entiende que es algo que va a ahorrar recursos económicos y que nos va a dar o sea que con el mismo recurso económico voy a desaparecer las listas de espera y eso no es una realidad y ahí es donde estoy viendo el conflicto en mi territorio yo no sé si los demás lo ves igual y luego eso el traspaso la constante que estoy viendo que aquí se involucra a partir de tres años ya atención temprana corresponde a educación educación no está poniendo los recursos adecuados ni se está desde el punto de vista de la integración en el aula y mucho menos a niños con pluridiscapacidad y efectivamente utiliza una sesión clínica cuando lo que tendría que estar haciendo es un modelo de atención centrada en la persona yo ahí lo que veo es que esa tendría que ser la continuidad pero bueno no deja de ser una utilidad al final se está pervirtiendo el modelo desde la propia administración que es la que lo va a meter con calzador para ahorrar recursos es mi opinión totalmente de acuerdo Marta y además y además Lidia que es lo que decimos es que nunca nos preguntan que evidentemente como decía Julia antes bueno tenemos que vender la moto de que de que la inversión en las primeras etapas nos va a ahorrar para que la administración nos escuche aunque sabemos que ese no es nuestro que nosotros nuestro objetivo es ayudar a los niños y sabemos cuando hay que hacerlo pero es que nunca la administración nos ha preguntado nada si a nosotros nos dijera mira tenemos que ahorrar ya miraríamos como pero sabríamos donde hay que ahorrar pero bueno esa solución de decir vamos es que eso vamos es aplicar las matemáticas de una manera ¿no? claro reducir las sesiones caben todos sí mira lo mismo que fueran que sean niños que fueran no sé ovejitas o cualquier otra cosa ¿no? entonces pues bueno ese es el problema con la administración que nunca nunca pregunta nunca tal y bueno y toma sus propias decisiones y lo más peleagudo del tema es que encima en los cambios ¿no? como debe estar pasando en ¿no? como comentaba Vanessa que encima cuando hay un cambio político pues al al de turno que le toca se le ocurre otra idea brillante a lo mejor ¿no? y bueno es realmente es triste pero es así Marta tienes la palabra que llevas un ratito intentando no yo quería añadir un poco a lo que ha comentado Andrea que estoy totalmente de acuerdo con ella porque yo creo que la atención temprana solo hay una o sea la atención temprana es la que se trabaja con la familia y en el entorno ya las prácticas centradas en la familia son unas prácticas ya basadas en la evidencia científica que nos están hablando asociaciones científicas asociaciones internacionales y europeas de atención temprana incluso sociedades de profesionales que nos están diciendo que ese es el camino que tenemos que llevar entonces pues un poco lo que comentaba mi compañera el pensar un poco en más sesiones en que pues que a mí nos pasa lo mismo que ha dicho el médico más sesiones hacer que más sesiones es más pues yo creo que no va acorde con lo que la ciencia nos está diciendo entonces que no es algo que hayamos decidido de manera unilateral por ejemplo nuestra asociación o nuestro equipo supongo que Andrea y otros equipos sino que es algo ya que nos lo están diciendo ya las buenas prácticas bueno eso es lo que quería añadir Domingo me cuento un momento pero no tardo nada o sea que yo cuando he dicho lo de una sesión y vender la moto no es porque a mí me lo impongan porque nosotros nosotros tenemos una libertad absoluta como no tenemos ni legislación y nos controlan y vamos como nosotros sí que somos ovejas pero porque es que no tenemos nada o sea nosotros nada pero es que en el momento en el que te metes de verdad en el modelo centrado en la familia te das cuenta que esa sesión semanal es que funciona aunque ese niño tenga muchas necesidades de apoyo pero si es que no es incompatible con que alguna sesión la des en conjunto con el logopeda si eres fisio o le pidas ciertas o cambias de profesional nosotros cambiamos de profesionales yo no cojo a un niño y estoy siempre con el niño porque sí que es cierto que a veces que te tienes que ir adaptando pero es que de verdad funciona entonces mi problema es que parece que vendo una moto pero que no es vender la moto es que yo sé que funciona pero el sistema no me acompaña ya está Domingo ya te dejo Andrea perdona cuando decía lo de vender la moto no iba por los centros quería decir a ver evidentemente yo también comparto esto que dices lo que pasa que ya valoraré yo si ese niño necesita una sesión o necesita tres lo que no me parece bien es que porque la administración seguro que no lo ha pensado bueno no sé igual me equivoco pero pero yo me refiero a eso y hay que valorar porque hay niños en situaciones a nivel social muy desvalidos hay familias con las que puedes trabajar y a lo mejor con una sesión a la semana es suficiente porque ya parte de esa estimulación de ese trabajo ¿no? de porque al final es como favorecemos ese desarrollo con la propia crianza del niño podemos favorecer ese desarrollo pero hay familias que que no pueden mantener ni los mínimos básicos ¿no? entonces esa familia necesitará pues más apoyo o ese niño ¿no? y necesitarás más intervención a eso me refería ¿no? evidentemente no se me ocurriría ni decir ni pensar que que vendéis la moto a nadie me refería a a la administración pues yo un minuto solamente ¿vale? retomar un poco lo que comenté al principio ¿vale? antes decía yo es que tenemos que necesitamos tener un equilibrio justo entre que el profesional esté preparado la familia esté convencida ¿vale? bueno pues retomamos eso es necesario que la familia esté convencida del trabajo que hacemos y nosotros también ¿vale? entonces claro que esta familia cuando reciba fuera feedback diferentes al modelo tan bueno que está funcionando con su terapeuta ella misma filtrará y sabrá analizar qué es lo que es bueno o no para su hija y qué le está funcionando bien independientemente de lo que escuche por todo el lado entonces ese modelo necesitamos madurez en las entidades en las familias y en la propia entidad y en la normativa ¿vale? es cierto que tenemos que hacer un trabajo de pico y pala ¿qué se llama un trabajo de pico y pala? poquito a poco siempre en todos los foros estar metido con las bondades de las cosas que hacemos como entidad ¿vale? entonces a partir de ahí tenemos que poder acceder a todos los momentos en los que se debatan normativas pliegos condiciones las que nos dejen hacer aportaciones hacerlas y hacerlas en la línea que creamos ¿vale? o que creamos que tiene que llevar el servicio para que se atienda correctamente a los niños y a las niñas en Andalucía ese pico y pala da como fruto que el propio pliego de licitaciones tiene una tabla de intensidad es decir no 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 tenemos una intensidad única no hay una sesión solamente por niños tenemos una tabla de intensidad en función de las dificultades bueno es un poco de lo que estamos hablando aquí dependiendo de las dificultades tenemos que tener una intensidad otra por lo tanto ya hay una tabla de intensidad ¿vale? el tema de educación ¿vale? en el tema de educación cuando empezamos con la atención temprana hace unos años ahora en estos nuevos conciertos y demás ¿vale? pues en Andalucía tenemos una dificultad muy grave porque los centros educativos se negaron a que entráramos a los centros los equipos de atención temprana no podíamos entrar a los centros pero por una cuestión tan simple de solucionar que por un lado le estaban diciendo a los directores de los centros prohibido que entre cualquiera de la calle y por otro lado nosotros estamos diciendo oye que nosotros tenemos que entrar entonces ¿qué pasa? que no había un ajuste entre lo que el director tiene como herramientas para poder organizar una actividad dentro del centro educativo con lo que estaba pasando en la realidad que es que es imprescindible que nosotros como centro de atención temprana podamos intervenir también en las aulas y podamos conocer y apoyar a los equipos educativos en las aulas ¿vale? nosotros mantenemos la atención temprana hasta los seis años ¿vale? entonces a partir de ahí el pico y pala e incluso el pico y pala están las provincias si es que Málaga es la única provincia dentro de Andalucía que tiene un acuerdo firmado o escrito con los centros educativos puede entrar por lo tanto desde que se tiene ese acuerdo se eliminan todas las dificultades y se puede acceder a los centros educativos que no quisiera saber nada de atención temprana es que tenía un atasco normativo que por un lado estaba diciendo que no entrará nadie y por otro lado nosotros insistiéndole que teníamos que entrar ¿no? entonces ese pico y pala de pequeñas cosas que hay que ir trabajando desde lo micro que son los centros educativos hasta lo macro que es cuando ahora mismo está en Andalucía la ley de atención temprana de Andalucía está en debate público ¿vale? pues poder presentar alegaciones como entidades o como federación a eso que vayan encaminados a todo lo que creemos que hace falta que se tenga ese pico y pala que tiene que ser constante pero pico y pala en nuestras propias organizaciones que probablemente como ya somos generalistas en muchos de los casos hay reticencias desde las propias organizaciones y de las propias asambleas o juntas directivas o asambleas a invertir en la atención temprana porque no es para los paralíticos cerebrales es para todos los grupos ¿vale? y necesidades hay muchas en residencias en días de día en centros y tal y esa fuerte inversión y apuesta que tenemos que tener las entidades de paralíticos cerebrales por la atención temprana en este caso generalista porque es el modelo lógico tampoco no es un modelo ahí todos tenemos nuestras dudas ¿nos hacemos especialistas o nos hacemos generalistas? bueno pues la teoría dice que todo el mundo generalista es mejor porque hay más diversidad pero a partir de ahí eso también choca con las entidades y eso también es una apuesta de las entidades que tenemos que reflexionar ¿vale? entonces todas esas reflexiones hay que hacerlas a pico y pala con un modelo claro si el modelo da la evidencia científica vamos a apostar por ese modelo en todos los ámbitos y en todos los ámbitos puede transmitir siempre nos sentemos con alguien que nos quiera escuchar ese modelo esa estructura esa y tener eso bueno aparte de la evidencia científica que ya la podemos sacar de muchos sitios cómo están funcionando y experiencias propias de la entidad que la expliquen la familia para que eso nos pueda apoyar en el trabajo del diario de pico y pala ¿vale? bueno un poco estar en todos los ámbitos tener el mismo discurso y lanzarlo también en nuestras propias organizaciones ¿vale? para que sea una cuestión la misma inversión que supone para la sociedad la atención temprana también lo supone para nuestras propias entidades que haya un buen servicio de infancia es muy importante para las entidades y además genera una asfixiación una continuidad en servicios ¿cuántos tenemos además de servicios de atención temprana servicios de segunda infancia? a partir de seis años la mayoría todos tenemos nosotros nos ha generado un servicio de segunda infancia que ahora mismo tiene 170 niños ¿eh? 170 niños más los 490 y tantos que tenemos en la atención temprana ¿por qué? porque hay una continuidad de trabajo de infancia y eso las familias lo valoran y se quedan contigo trabajando con esos modelos ¿vale? entonces bueno un poco pico pala constante sin derrumbarse que lo hacemos muy bien y que lo único que tenemos que hacer es constantemente estar diciéndolo ¿vale? me callo creo que gracias Domingo creo que Juan habías levantado la mano sí nada bueno antes ya he comentado un poco cómo funcionábamos en las Paces Rioja y sí que quería añadir un poco al hilo de lo que ha dicho Andrea y ha comentado Marta que yo creo que al final es una decisión propia y apostar y apostar por un modelo concreto nosotros nos nos formamos previo a comenzar trabajar en el modelo de atención central a la familia en entornos naturales nuestra junta directiva como he dicho y gerencia apostó también por ese modelo como dice Domingo también que hay que hacer un trabajo muy 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 exhaustivo para creérnoslo y para estar convencidos de para estar convencidos de ello y poder luego trasladárselo de forma correcta a las familias y lo que comentaba antes nosotros en el pliego únicamente concursamos a ese modelo salen distintas opciones que optábamos a ese modelo sabiendo que nos iba aquí y vamos a ofertar una sesión semanal a las familias de una hora y media vale entonces a nosotros todos los niños que nos derivan ya desde la UDIAR nos los derivan esas familias sabiendo que esa intervención va a ser de una hora y media a la semana y en los entornos naturales no recibimos ningún ningún otro otro niño con otro tipo de características en las intervenciones vale y lo acción sí que aquí en la Rioja por lo que estoy entendiendo es un poco diferente porque bueno dentro de educación hay un equipo de educación de atención temprana que a nosotros nos acompaña desde los 0 a los 3 años haciendo valoraciones también con los niños que intervenimos y luego una vez que empieza el proceso de escolarización nosotros nos integramos directamente en los colegios con una sesión quiere decir si las familias tienen 4 sesiones al mes y entra al colegio dos sesiones se realizan dentro del colegio apoyando al entorno educativo y siendo como el nexo de unión con la familia yo creo que es igual que cambia un poco respecto a todo lo que estabais comentando pero porque ese equipo de educación de atención temprana que ya está previo con nosotros de 0 a 3 años haciendo esas valoraciones intermedias incluso antes de lo que es la escolarización hacemos reuniones junto con el equipo ese con el centro educativo para ver qué apoyos tienen que ponerle a esos niños pues hay reuniones desde mayo hasta junio para que en septiembre cuando el niño se incorpore al cole ya tenga todos los apoyos que hemos determinado entre el centro escolar el equipo de atención temprana educación y nosotros como referencia al niño desde que comenzamos la intervención pero es que al final la estructura administrativa condiciona condiciona todo es una realidad yo no cuestiono el modelo quiero que quede claro yo lo que estoy viendo la realidad aquí es que al final estas propuestas se recogen pero como una forma de ahorrar y no es la finalidad no puede ser la finalidad lo que es la finalidad es la calidad del servicio vale no sé si hay alguna aportación más yo tenía preparadas unas cuantas preguntas pero me las habéis ido respondiendo todas sobre la marcha así que bueno yo el mensaje con el que me quedo es el que ha dicho domingo de ese pico y pala que dices o sea yo creo que a nivel administración a nivel interno también en nuestras organizaciones tener claro por qué modelo queremos apostar y los beneficios que tienen y bueno pues dentro de nuestra realidad administrativa y logística y demás pues ver de qué manera podemos implementarlo en nuestras organizaciones pero siempre con el foco de elegir un modelo que verdaderamente cubra las necesidades de los niños y de sus familias no porque se ahorre porque se necesiten menos recursos o lo que estábamos un poco comentando sí que queremos ir de la mano desde confederación con las entidades ya me reitero lo que os comentaba al principio es un tema que queremos abordar la atención temprana y empezar a hacer posicionamientos en ciencia política y bueno pues para mí este foro ha sido súper enriquecedor el recoger toda la realidad que estáis viviendo en vuestras entidades y vamos a seguir un poco profundizando de cara al año que viene en ver cuál es la foto cuáles las necesidades reales que estamos teniendo en los servicios necesidades que nos están cubriendo en nuestro colectivo al final nosotros somos especialistas aunque seamos generalistas en algunos casos y se atienda a todo tipo de discapacidad pero al final somos especialistas en parálisis y queremos ver qué cosas nos están cubriendo en nuestro colectivo y bueno pues de ahí empezar a hacer reivindicación y como de una incidencia a nivel político y con las administraciones así que nada yo daros las gracias porque ha sido un debate muy participativo muy enriquecedor y nada pues os iremos informando de las acciones que vayamos emprendiendo desde Confederación y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia no se os olvide rellenar antes de soy muy plasta ya lo sé pero rellenar el cuestionario de valoración y nada pues nos vemos nos vemos lo antes posible en otros foros muchas gracias a todos y todas gracias 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 Gracias.